Ya estamos recording in progress ¿Vale? Recordad audios que tengáis por ahí, pues eso, ¿no? Para no molestar no distorsionar al resto de participantes Vamos con la última sesión, Begoña estará por ahí acabando de incorporar a quien esté en la entrada y si no luego ya continuaré yo Venga, vamos allá tercera y última sesión para las que habéis aguantado hasta aquí Hoy ya os comenté que la idea era hacer un par o tres de presentaciones prácticas de herramientas No, por favor, no penséis que las herramientas que voy a presentar son las herramientas que necesitáis, no tengo ni idea de si cada una de vosotras la mejor herramienta que le encaja es esta Sería estúpido pensar que después de dos horas, de dos sesiones, de cuatro horas, de explicar qué hay que hacer como para ponerse en contexto ahora llegáramos y dijéramos, pues tengo tres que son las que necesitas, pues podríamos haber empezado por ahí y nos ahorrábamos dos horas Entonces, la idea de hoy es hacer una serie de reflexiones muy rápidas sobre las aplicaciones una reflexión también muy rapidita, van a ser cinco minutos sobre lo anterior para ubicar tanto al que no estuvo como para volver a refrescar y ponernos en materia os voy a hacer dos o tres presentaciones muy rápidas sin más afán que el que veáis aplicaciones de este estilo y nada, como siempre dejaremos al final un espacio para, pues eso, reflexiones comentarios, valoraciones etcétera, etcétera, etcétera Pues venga, vamos allá comparto, voy a compartir pantalla y en este compartir pantalla pantalla 1, compartir vamos allá estáis viendo ya mi pantalla vamos a por ello me voy a la página a la página inicial insisto, voy a empezar con una reflexión relativamente bueno, relativamente no, muy rápida sobre las otras sesiones sobre sesiones anteriores con aquellos elementos que son más relevantes para que, bueno, creo que os puedan ayudar os puedan ayudar a ver un poco a volver a ubicarnos allí donde donde estábamos sesión 1 para qué medir base de datos ciclo de vida de la información sesión 2 qué medimos riesgos y amenazas buenas prácticas y cómo implementar un proceso sesión 3 las soluciones TIC en las organizaciones con aquello que me habéis pasado ejemplos prácticos de aplicaciones en las que incluíamos el tema del CRM y dudas, preguntas y cuestiones medimos para algo no medimos por medir medimos para algo medimos para saber para descubrir para detectar importantísimo tener una base de datos en la organización si puede ser una única base de datos en la organización seguramente es un objetivo imposible pero tiene que ser un objetivo siempre marcado ahí ¿no? en el extremo de en el extremo de todo nuestro plan de trabajo debería estar y quiero tener una base de datos única por todas aquellas cosas que dijimos que nos iban a ayudar que además somos entidades de plena inclusión lo cual nos nos ubica ¿no? nos condiciona ni para bien ni para mal simplemente nos condiciona el registro de información pues el cómo trabajamos el quién trabajamos el quién registra el para qué se registra etcétera etcétera y finalmente pues lo dicho ¿no? siempre que tengamos la información unificada estructurada en un único sitio con las herramientas adecuadas y de control adecuadas pues va a ser mucho más fácil hacer la gestión del hacer esa gestión del día a día ¿vale? medir tiene sentido si gestiones adecuadamente todo el ciclo es casi mejor a veces no medir que medir de forma incorrecta y recordad que el ciclo de vida datos en información me ha resultado motivador y tierno a la vez que algunas de vosotros habéis hecho esta tarea 2 en base a este ciclo ¿no? ya diciendo bueno pues de aquí a aquí no tengo nada de aquí a aquí tengo algo de aquí a aquí no tengo nada de aquí a aquí tengo algo ¿vale? datos convertimos en información tratándolos convertimos en conocimiento analizándolos convertimos en toma de decisiones a partir de una serie de condicionantes volvemos a medir volvemos a recoger volvemos a iniciar el ciclo y en el segundo bloque teníamos pues bueno ¿no? que teníamos tres elementos grandes de datos globales de la entidad de personas usuarias y de sectores del entorno que teníamos cientos de KPIs que no había demasiado consenso que casi siempre todos pensamos que son de uso habitual y que por lo tanto pues bueno ¿no? que debe ser existe un recorrido todavía muy importante en esta casa ¿no? en este entorno en este entorno de estructurar una única foto de KPIs que luego cada entidad pudiera adaptarse dijimos que para ello había cinco grandes bloques donde recogemos información en la parte económica y de recursos humanos en la parte de nuestra actividad del día a día en nuestra relación con la base social y luego dos impactos el que tenemos en las personas usuarias y el que tenemos en la sociedad ¿no? en el resto de nuestra base social ¿por dónde empezamos? conocer el punto de partida ¿qué quiero medir? priorizar, ordenar y planificar las personas adecuadas y entonces sí entrar en la tecnología ¿vale? hablamos del test de independencia de las tecnologías y ahora que tengo que ponerme a buscar una herramienta ¿con cuál me pongo? bueno pues dijimos que había una serie de preguntas a hacerse preguntas sobre cómo de independiente es la tecnología los costes el proveedor y el modelo de negocio a partir de la suma de todo si le hacemos siempre esas preguntas o ese conjunto de preguntas es posible que la decisión que debamos tomar sea algo más ajustada ¿no? o algo más exitosa que pues la que podemos encontrar aquí ya está eran simplemente insisto cinco minutos de reflexiones sin mayor detalle más que nada para ubicarnos ¿no? tenemos que medir por algo necesitamos una base de datos si puede ser única que nos facilitará la vida tenemos un ciclo de vida de los datos que tenemos que poder gestionar y hay una serie de cosas que nos tenemos que preguntar antes de ponernos entre otras organizarnos planificar y decidir por dónde por dónde empiezo muy bien ¿con qué aplicaciones trabajamos? insisto que hay 59 me habéis pasado alguna bueno he tratado de recopilar y aquí hay algunas conclusiones de la tarea 2 ¿no? de aquello que me habéis pasado excels 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 y más excels lo cual no es de extrañar quiero decir que es por diversos motivos porque es la herramienta que más cercana tenemos porque es la de más dijéramos fácil uso por parte de las de las personas usuarias porque es terriblemente potente todavía seguro que no hemos llegado a los límites del uso en las organizaciones que se le puede dar al excel porque tiene una parte de tratamiento de la información porque tiene una parte de condicionante de la información porque tiene una parte de análisis las tablas dinámicas de excel deberían tener algún premio en algún sitio alguien les debería haber dado un premio ¿vale? entonces por todo eso hay montones de excels evidentemente excels tiene la parte negativa el compartir la información la parte del análisis y hay una parte relacional que es difícil de explicar pero que entenderemos muy fácil en excel es muy fácil tener una persona es muy difícil registrar siete intervenciones con esa persona ¿no? la persona es muy fácil siete intervenciones para eso solo tienes dos posibilidades o repites siete veces la persona o pones siete columnas cuando has puesto las siete columnas analizar cuántas intervenciones has hecho en las diferentes personas se vuelve imposible entonces bueno el problema del excel es que es una sábana no es un modelo relacional no tiene dimensiones tiene dos en cuanto le pones una tercera ya eso empieza a ser inviable ¿vale? en general también un gran uso del office ¿no? words algún access por allí pero bueno básicamente excels y el paquete office en general suite google ¿no? entre entre el uso habitual que tenemos las personas ¿no? el equipo de profesionales y de voluntarios de las organizaciones del entorno google y la posibilidad de tener el google for non-profit que imagino que gran parte de las organizaciones pues tiráis de google pero tiráis de google for non-profit pues bueno un gran uso del drive del calendar del forms y del meet ¿no? de todas las aplicaciones que cuelgan del entorno google muchísimos servidores propios muy pocas en la nube muy pocas en la nube mucho servidor propio os dije en su momento que se me pondría cara de restreñido por favor trabajad en la nube por favor olvidaros vuestras organizaciones son expertas en mil millones de cosas una en las que no eres experto es en la gestión de servidores la pandemia nos ha indicado a todos el camino el camino no es tener un servidor propio es trabajar en la nube es poder compartir información y es aprovechar la potencia tener un servidor propio no significa tener un ordenador viejo armatosti que emite mucho calor ahí abajo a la derecha un servidor propio puede ser tengo un entorno local tengo un entorno protegido tengo un entorno digamos no abierto a toda la funcionalidad que te da drive que te da el one drive que te da sharepoint que te da todo este tipo de herramientas ¿no? bueno pues por lo tanto esto muy poquita esa medida carita sonriente y de hecho me ha resultado muy interesante que alguna de las que me habéis dicho es una aplicación a medida las habéis puesto un poquito a parir internamente ¿no? parte positiva se adapta hace exactamente lo que quiero parte negativa dependo de un tercero no comparto etcétera pero ha habido un par de comentarios sobre hemos condicionado al proveedor que nos lo está haciendo a que en cualquier momento puedo disponer de la aplicación puedo buscar otro proveedor etcétera está muy bien y es maravilloso asterisco eso está muy bien hasta que luego venga otro proveedor y te diga yo esto no lo entiendo no lo sé hacer es un lenguaje que no domino y te voy a tener que cobrar tres veces lo que te costó solo para enterarme yo de que hay aquí dentro ¿vale? cierro asterisco y paréntesis pero muy poquitas a medida un par de las que me habéis presentado solo hay un par que estáis utilizando aplicaciones que habéis desarrollado algunas estándares en la parte de administración y recursos humanos alguna tres por aquí algún contasoft bueno interesante estándares de las aplicaciones de las administraciones públicas casi obligadas me habéis pasado una lista de cuatro o cinco aplicaciones que esto es lo que hace la consejería de esto es lo que hace la junta de esto es lo que hace el departamento de la diputación de y por tanto ahí hemos tenido muy poca capacidad de decisión es la administración pública la que nos ha dicho esto y si además algún día intentáis vincularos técnicamente con esa aplicación ya os adelanto que no va a ser sencillo en casi ninguna de ellas ¿vale? un par muy poquitas de estándares de servicios aplicaciones algún y un par de más integra estuve hace poco haciendo una presentación haciendo una comparativa de más integra con otra con otra aplicación estuve una presentación bastante extensa de más integra con una entidad precisamente de plena inclusión que trabaja con más integra y bueno pues un par habéis puesto más integra como herramienta de gestión dijéramos de la gestión de servicios bueno alguna más por ahí mucho uso también del entorno Teams alguno dentro del global del Microsoft 365 pero el Teams como casi como herramienta perfecta es una maravilla o sea no valoramos más allá de código propietario de que sea Microsoft del condicionante de precios si algún día sale del contexto del proyecto Dono pero pero la aplicación del Teams a la hora de la pandemia del trabajo en equipo del trabajo colaborativo a distancia me parece que es un acierto brutal hay un CRM Civi CRM después conmino a si está por la sesión a la persona alguien del equipo que tenga Civi CRM porque luces y sombras he puesto CRM porque me ha alegrado enormemente de ver un CRM en una organización de las que participáis había luces y sombras entonces bueno pues al acabar en la parte esa de sesión que hacíamos si os acordáis si se acuerda la persona o alguien del equipo de la entidad pues que que nos que nos un poco nos oriente sobre por qué por qué bien o por qué regular la implantación de Civi CRM y sólo únicamente ha habido una de las entidades ahora no recuerdo cuántas me parece que habéis sido 15 16 las entidades que me habéis pasado esa tarea 2 o tal únicamente una entidad me ha hablado de una aplicación específica de medición de Business Intelligence de cuadro de mandos que es Power BI Power BI que sabéis que es una aplicación del entorno de Microsoft y además ha dicho estamos en ello o sea tampoco me ha dicho tengo una implantación de Power BI que es para cagar no estamos en ello estamos avanzando con el uso de Power BI ¿vale? pero el resumen es este el resumen es muchísimo Excel algún Access por suerte poca aplicación a medida pero poco desarrollo es decir creo espero que estemos todas de acuerdo en que organizaciones como las nuestras y recordad al principio el tamaño no debe condicionar la necesidad de no podemos vivir de un entorno ofimático ¿vale? mi resumen sería somos entidades que trabajamos desde un entorno ofimático no desde un entorno de gestión de los datos y de la información y entorno ofimático implica trabajar desde Drive para tener carpetas para colgar words para tener hojas de cálculo tener montones de Excel y luego hacer el esfuerzo de compartir al máximo la información para que podamos llegar allí somos entidades de un entorno ofimático debemos pasar a ser entidades que trabajemos desde un modelo de gestión de los datos de la información del conocimiento ¿vale? acabo esto como acabé la reflexión que hicimos sobre los KPIs la otra vez está cogido con pinzas mi reflexión porque es a partir de lo que me habéis proporcionado que el 50% de ellas ha sido esta misma mañana por lo tanto bueno seguro que las condiciones de cada una de vosotros dan para una reflexión detallada pero lo que ponéis sobre la mesa en estos listados que me habéis pasado ha sido ese cuando hablamos de pros y contras yo distinguiría evidentemente el listado entre que no lo escribís todas iguales me he hecho un pequeño resumen agregación y tal pero diría que los pros aquellos que habéis visto positivo las herramientas que utilizáis ¿qué le veis de positivo a las herramientas que utilizáis? una dar utilidad a los datos esa reflexión que dijéramos debería ser casi un oxímor pero no no siempre van en la misma frase pues tengo herramientas que me permiten gestionar los datos y además les doy utilidad algunas luego lo veremos por ahí no es así tener una visión global del usuario las entidades que habéis conseguido tener alguna información más o menos estructurada alguna estructura de datos llámese base de datos CRM o cualquier cosa por el estilo valoráis tener una visión global del usuario dijimos en algún momento de anteriores sesiones que uno de los principales beneficios de estructurar la información de manera adecuada es tener una visión de todo lo que vuestra organización está haciendo con Pedro y no se trabaja de la misma forma del mismo nivel de eficiencia y de calidad cuando tienes una visión parcial solo tengo lo que hace mi área pero no tengo lo que hace el resto de la organización por ejemplo para temas de medir impacto etcétera y luego un tema que habéis valorado en diversas ocasiones es aquellas aplicaciones que os permiten compartir trabajar en equipo lo hemos dicho la pandemia nos ha ubicado a muchas de nosotras en donde tenemos que estar pues tenemos que estar en un entorno donde yo pueda trabajar desde mi casa desde la oficina pero pueda compartir con Juana y pueda compartir con Ruth y pueda compartir con Carmen pues un documento un informe una plantilla un registro una tarea una actividad etcétera pues eso lo habéis valorado como positivos en negativo uno empiezo por la base no tener unificada la base de datos es algo que lo habéis dicho recurrentemente supongo que condicionadas por quien lo iba a leer y por el rollazo que os he pegado las dos otras sesiones pero es evidente que una de las cosas negativas que veis a vuestro entorno vuestras herramientas vuestras soluciones hoy es que no son unificadas muchas de ellas además habéis puesto positivo registro toda la información en todos aquellos puntos de mi organización que creo que es necesario registrar negativo no está unificado con lo cual la ineficiencia a la hora de explotarla es enorme la otra es los perfiles de acceso en algunos me hablabais de la seguridad incluso alguno ponía por ahí perdón los perfiles separo perfiles de acceso perfiles de usuarios ¿vale? en muchas de las aplicaciones la parte negativa poníais mis usuarias las personas usuarias no son capaces de explotar al máximo les cuesta aquello que hablamos también de la cultura de la organización de lo que le cuesta a las personas algunos me hablabais gran parte de mis trabajadores de las personas profesionales tienen más de 55 años ¿que qué me estás contando? ¿no? que necesito algo muy muy tonto muy sencillo muy tal bueno pues el perfil de las personas que registran era un elemento negativo el no poder condicionar el acceso a la información trabajáis con información absolutamente sensible entonces las aplicaciones que yo tengo en mi ordenador en mi las que son mi tesoro pues tienen como positivo que el control solo lo tengo yo el problema en cuanto empiezas a unificar información como ese compartir información no te permite limitar que Alejandro no quiero que acceda y que Elena sí que puede acceder si eso no te lo permite pues bueno estamos difundiendo información que no deberíamos permitiendo el acceso algunas ponéis es que cualquiera podría venir y borrar todo lo que hemos hecho en toda la historia de la organización y he pensado jolines no deben dormir con ese con ese condicionante pero es cierto la capacidad de limitar el acceso es uno de los problemas más importantes a la hora de unificar la información y lo es en dos vías una esta la de la protección de la información la de que nadie borre pero también lo es respecto a la calidad del trabajo de las personas si vosotros entráis en una aplicación que tiene 73 módulos de los cuales solo utilizas 3 tu capacidad de ser eficiente con esa herramienta disminuye se reduce casi desaparece si yo solo tengo que meter 3 datos oiga deme un campo un espacio donde meter 3 datos que luego en la organización recojamos 300 es una cuestión que ya verá alguien desde fuera pero para mí hoy delante de esta persona solo tengo que recoger 3 datos y eso es claro y luego finalmente no poder explotarla adecuadamente una de aquellas carencias digamos relevantes es como aquello de me gusta cocinar y no tengo tiempo pues esto es un poco lo mismo he recogido toda la información la he cocinado adecuadamente la tengo preparada pero no soy capaz de explotarla de tomar decisiones a partir de ya os comento que los pros y los contras es un listado enorme el que he intentado un poco sintetizar pero van en la línea de lo que decíamos de aquellos elementos clave que decíamos en la anterior sesión venga al final me habéis presentado soluciones en los diferentes ámbitos recoger datos en tratar datos en analizar la información en implementar las acciones y en medir resultados dos reflexiones una si resolvéis adecuadamente el punto uno y trabajáis sobre un entorno unificado tendréis casi resuelto dos, cuatro y cinco es decir recoged bien los datos obsesionaros en eso no os obsesionéis en el en el iconito en el gráfico en qué bonito no, 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 no recojamos bien los datos y unifiquemos la información prácticamente de un plumazo resuelves el tratamiento de los datos resuelves implementar las acciones porque las haces desde un entorno centralizado y resuelves la medición segunda cuestión el punto tres analizar la información acostumbra ser algo independiente del resto a veces incluso incluya dos luego os pondré un par de pantallazos que creo que serán interesantes es decir muchas veces analizar la información te la llevas la sacas de ahí es más a veces hasta se la das a un tercero para que la analice todas mis intervenciones todos mis objetivos todos tal y hacemos un informe tal y calidad y no sé cuántos si no está integrado con cuatro con la toma de decisiones no tiene sentido analizar por analizar tengo un modelo de segmentación de mi base social maravilloso ya sí pero usted lo aplica porque para hacer un dibujito precioso irme a una convención hacer una presentación de qué perfil tiene mi persona usuaria oiga usted toma decisiones a partir de saber que tiene siete perfiles diferentes toma decisiones o no si no las toma no analice vale si hacemos tres integremoslo con cuatro y finalmente cinco y esto es una frase que os puse la tercera transparencia del primer día decía medir es la consecuencia de hacer bien todo lo demás vale pues aquí insisto cinco es la consecuencia de hacer correctamente de uno a cuatro venga muchas de vosotras si habéis tenido experiencia en montar algún tipo de herramienta la que sea en vuestra organización o hasta en vuestra casa sabéis que el esquema este que aparece aquí de bueno bonito y barato rápido barato y buen diseño que son el equivalente en la tecnología del bueno bonito y barato pues parece que no existe vale si es rápido y es barato si una tecnología resulta que es muy barata y es rápida pues normalmente no es la herramienta más trabajada del mundo si es barata y tiene un buen diseño no te va a llegar si es rápida con un buen diseño pues igual no puedes pagarlo si es rápida es barata y tiene buen diseño es casi utópico si es gratis y es rápido posiblemente no te sirva para nada si es gratis y tiene un buen diseño algo te están colando huye esto es algo que los desarrolladores informáticos se ponen este cuadro lo utilizan muchas veces para decir yo soy capaz de hacerte algo así y los proveedores y los clientes normalmente les ponemos esto al revés para decirle no me creo aquello de si es gratis el precio eres tú aquello que dicen de la publicidad bueno solo lo ponía para poder añadir esta otra si existen soluciones buenas útiles gratis entre comillas luego haré algún matiz sobre esto y con garantías si existen y ahora os voy a presentar un par de un par de herramientas de este estilo existen soluciones tecnológicas sobradas para que organizaciones como vosotras podáis tener la resolución del ciclo de vida del de los datos en cualquier punto de la organización con herramientas gratis o con un relativo mínimo esfuerzo económico que cumplen con los requerimientos de una entidad del tercer sector que además tienen un soporte una evolución etcétera 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 vamos allá he puesto aquí un listado de herramientas para que para que se os pongan los dientes largos y además digáis pues ahora vuelvo a no saber por dónde empezar pero he puesto aquí algunas de las herramientas de las tecnologías que pueden ser de interés para entidades como vosotras la he centrado recordad aquella página de recursos 3S que os puse que había tropecientas mil aplicaciones no es mi objetivo entrar en tropecientas mil aplicaciones tenéis aquella página de recursos 3S si queréis entrar he cogido 4 o 5 de los ámbitos que son los que encapsulamos en estas sesiones y he escogido aquellas que yo considero de las que conozco no conozco todas no conozco miles de aplicaciones desgraciadamente para mí entorno CRM recordad que CRM es una herramienta que en aquel punto del 1 al 4 del 1 al 5 prácticamente te lo resolvía todo una solución integral para la gestión de la base de datos Sinergia Civi CRM la entidad que os decía que había montado un software de CRM era Civi Koala que es una aplicación que está montada sobre Salesforce y que han desarrollado un agente que se llama S4G ahí en Madrid Suite CRM es la base de Sinergia y podríais coger Suite CRM es una herramienta gratuita y de código abierto brutal un CRM brutal que podríais descargaros y trabajar adaptándolo Berly Cucumber hay otras más está Playoff por estos mundos de Dios hay otra serie de herramientas más insisto en recursos 3S tenéis ahí un listado pero estas si quisierais montar un CRM en vuestra organización unificar en una base de datos pero convertir en un CRM recordad definición maravillosa de gurú de consultoría que os di un CRM es una base de datos que además hace cosas estas podrían ser algunas de las que yo pondría sobre la mesa estas se dividen algunas en código abierto otras que no específicas del sector no específicas del sector hay mucha tela que cortar para análisis de la información KNIME es una aplicación de código abierto que es una verdadera maravilla del análisis además en programación visual etc luego os abriré simplemente la pantalla porque también nos puede permitir hacer el tratamiento de la información pero PSPP que como veis no es más que la antítesis de SPSS que seguramente algunas de vosotras o lo ha estudiado lo utiliza herramienta estadística bueno pues PSPP es la herramienta de código abierto que hace lo mismo que hace SPSS bueno SPSS que hará desde IBM desde hace unos años etc R con lo cortito que es el nombre y la potencialidad que tienes una herramienta estadística de un uso brutal de programación casi cualquiera que trabaje en el mundo de la estadística programando ha programado programa NR Orange Data Mining es un equivalente a KNIME también de código abierto y no he podido dejar de poner Excel y tablas dinámicas es una herramienta maravillosa de análisis he dicho las tablas dinámicas porque es la manera más ágil de analizar con Excel trabajar adecuadamente con las tablas dinámicas de Excel os puede dar un conocimiento brutal de vuestra propia organización por tanto no dejéis de utilizarlas como herramientas de análisis visualización herramientas de reporting herramientas de gráficos herramientas de tablas herramientas de tendencias herramientas de cuadros de mando bueno aquí vuelve a haber otro montón también he puesto las tablas dinámicas porque es una manera de visualizar información de hecho están los gráficos dinámicos de Excel pero básicamente aquí está EDA es una de las que os voy a presentar ahora en un ratito está Power BI os decía herramienta de Microsoft está Super Set Super Set es una herramienta del mundo Apache que es también de código abierto el más desarrollado del mundo etcétera está haciendo una cosa muy chula Tablo alguna de vosotras igual conoce o ha trabajado con Tablo es una aplicación de cuadro de mandos código propietario pero muy muy utilizada Lince BI es un desarrollo sobre Pentajo que han hecho una gente muy maja que trabaja en Madrid y ha hecho un desarrollo sobre Lince BI ya está os decía la mayoría de estas mi selección ha ido en la línea de cosas o muy baratas o muy adecuadas a nuestro sector esa suma de elementos que os decía cada una con sus matices específicas para usuarios aquí Xe Socialseek Herosalus Aigerus más Integra son soluciones que nacen muy específicas para la gestión de usuarios algunos más en el foco residencial en el foco de la intervención pero que lógicamente dan esa cobertura que seguramente si les pides algo más se quedan un poco fuera y que bueno siempre será mejor solución más integra que un montón de Excel la cuestión es si como integro después más integra valga la redundancia con el resto como Aigerus etc aquí el gran foco os lo dije en su momento el gran foco a tener en cuenta es cómo se adapta a mis necesidades puedo tener la capacidad de adaptarlas recordáis el test de independencia hay una serie de preguntas que tengo que hacerle seguramente de base yo entro me hacen una demo de cualquiera de estas y digo me encaja pero cuando voy un pasito más allá vale pero yo necesito este campo pero yo necesito adaptar pero yo necesito alguna de vosotras en las partes negativas me ha dicho la herramienta bien pero no tengo ninguna posibilidad de modificarla y de adaptarla y finalmente he puesto otras esto es casi como una selección aquello de tu playlist bueno pues yo creo que Google Suite y el Microsoft 365 más el Teams son herramientas sí o sí o sí pero luego hay herramientas para recogida de información para encuestas me habéis puesto yo creo que todas o el 80% Google Forms que Google Forms está muy bien pero bueno pero bueno pero que hay otras maneras de que no sea enviando un correo electrónico que puedas visualizar resultados de otra manera etcétera pero bueno os voy a presentar Mentimeter dentro de un ratito una de vosotras utilizaba Mentimeter y me ha hecho mucha ilusión también que pusiera por allí Mentimeter MailChimp para temas de envíos de boletines para ejecución de acciones de campañas bueno pues es otra aplicación hiper extendida y que posiblemente alguna de vosotras también y si no me la habéis puesto es porque no tiene mucho que ver con la gestión del ciclo de vida de datos pero seguramente muchas de vosotras lo tenéis GiveWordPress una aplicación de formularios para hacer captación de fondos en la web WorldCore una gente que ha hecho un desarrollo como muy chulo ¿sabéis esto? que alguna vez habéis ido al centro comercial y habéis dicho ¿quieres redondear su precio? aquello en el propio TPV te dice ¿quieres redondear? y le haces un donativo a no sé quién pues la gente que está detrás es WorldCore Ketelospoon es una aplicación de código abierto maravillosa para ETL suerte que esto está grabado y algún día lo podréis recuperar porque es posible que no se haya quedado ninguna en la cabeza pero todo esto insisto son aplicaciones y solo hay una pequeñísima muestra y debe haber aquí no sé 25 o 30 de aplicaciones de uso creo que más que evidente o como mínimo de valoración más que interesante por parte de las entidades en cada uno de estos ámbitos seguro que me faltan dos, tres muy buenas pero no voy allá insisto debemos pasar del mundo soy una entidad ofimática que la gestión de los datos la hago a partir de herramientas ofimáticas Excel hojas de cálculo Word documentos de texto algún access pero sin capacidad de explotación a una herramienta de gestión de la explotación de la información la suma de herramientas no garantiza la transformación digital que alguien me envíe una lista con 17 herramientas no la posiciona necesariamente en estar gestionando mejor la transformación digital de su organización sumar herramientas es como ir a comprar de una manera exagerada alimentos que tiene una fecha de caducidad para mañana no vas a poder asumirlas todas y vas a acabar tirando o desaprovechando pues eso dentro de la soberanía alimentaria pues también deberíamos tener en cuenta eso no incorporemos herramientas por incorporar es que Alejandro tiene un amigo que tiene un cuñado que tiene un colega que tiene un primo que utilizan esto y nosotros vamos y lo utilizamos es que resulta que a Elena le surge un problema y como lo tiene que resolver esta misma mañana pues abre un Excel abre otro Excel más es que a Carmen le ha dicho fue el otro día a un evento y vi una herramienta que como es gratis la ponemos bueno bueno perdón la es gratis y la ponemos me sirve no me sirve reflexiono para qué pa 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 muy bien en ocasiones incluso puede haber una relación inversa entre entidades que tienen muchísimas herramientas y que no son eficientes hay entidades que con 10 Excel gestionan una organización de manera maravillosa y hay entidades que con 40 aplicaciones siguen sin poder avanzar en la línea que querían venga que hemos dicho que hoy vamos a ir a la parte práctica vamos a ver tres aplicaciones vale las tres aplicaciones que he escogido ya os comenté en su momento que la parte del CRM creo que es no habiendo no estando en el plan inicial de aquí creo que tiene todo el sentido incorporarla por la situación por lo que vemos de la situación inicial de cada entidad voy a hacer tres herramientas que algunas un poco hablar de nuestro libro sabéis que yo trabajo un colaboro soy el coordinador del proyecto Synergia TIC y que por lo tanto pues presentaros Synergia CRM que es la primera herramienta que os voy a presentar es venir a hablar de mi libro ya he anticipado insistiré las veces que sean en que Civic CRM Koala Montar Suite Berli no sé hay 100 aplicaciones que pueden ser de interés os muestro esta primero porque creo en ella dos porque hay 150 entidades que ya la utilizan algunas de las cuales miembros de plena inclusión y porque además la tengo disponible y puedo haceros una presentación con todo lujo de detalle la siguiente presentación que os voy a hacer es EDA que es una aplicación de reporting y Mentimeter al final muy bien voy a empezar por un CRM ¿qué es un CRM? una solución que permite una gestión amplia de la base social la C para aquellos que no sabéis que es un CRM era de Customer Customer gestión de la relación ¿no? Relationship Customer en el mundo anglosajón para quedar bien la C le ponemos Constituent y en realidad por lo tanto es alguien que te permite gestionar tu base social la base social es todo y recordad que en vuestro ámbito es imposible diferenciar la base social usuaria de la base social colaboradora de la base social de incidencia porque todo es o hay una intersección muy evidente ¿vale? esta C de Customer es lo que nos permite pues eso ¿no? intentar diversificar y tres elementos que seguramente no quedarán para los anales de la consultoría pero sí creo que os pueden servir de reflexión uno un CRM es una base de datos que hace cosas la base de un CRM evidentemente es una base de datos único pero un Access no hace cosas a un Access no le pidas enviar boletines a un Access no le pidas hacer el modelo 182 o a un Access no le pidas que Eli le ponga a Miriam una tarea ¿vale? pues eso un CRM debería poder hacerlo el Decathlon el deporte no la tienda un CRM te permite abarcar múltiples aplicaciones dentro de tu organización no sé si cada una de ellas en la mejor solución posible pero todas el record man mundial de Decathlon que es un francés no tiene la mejor marca mundial en ninguna de las 10 pruebas que componen el Decathlon ni es la persona del mundo que más rápido corre los 100 metros ni los 1500 ni la jabalina ni el salto de Pértiga ahora bien pídele a cualquier especialista al record mundial de cualquiera de ellas que haga el resto de manera adecuada un CRM os debe permitir eso y finalmente unifica el recoger datos y facilita la medición el gran objetivo para una organización de tener un CRM es unificar la información que todo el mundo recopile la información ahí eso os resuelve uno ¿no? la recogida de información dos el análisis todo aquello que decíamos que estaba en aquel ciclo excepto el análisis que lo podría sacar fuera te recopila uno dos cuatro y cinco os voy a hacer una rápida presentación de Sinergia digo rápida porque obviamente no pretendo que las presentaciones sean extraordinariamente ágiles Sinergia ya os lo presenté el otro día una aplicación de código abierto que trabaja en la nube que ahora cualquiera de vosotros os podría mandar un enlace y podría estar accediendo al CRM desde cualquier lugar en el que estuvierais que tiene unos componentes de seguridad yo accedo con un usuario y una contraseña y eso me permite acceder únicamente a una parte de la aplicación y no al todo etcétera etcétera ¿vale? un componente de seguridad de los datos muy 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 evidente ¿vale? muy bien objetivo número uno de un CRM base de datos única base de datos única crear personas voy a ponerlo un poquito más grande para los que os estéis dejando las pestañas en la aplicación nueva persona esta nueva persona Marisa San Blas te ha tocado es lo que tiene esta misma página en la que estaba yo ahora venga Marisa San Blas idioma castellano galego en galego género femenino fecha de nacimiento aquí es donde te juegas cualquier presentación 1998 bien más o menos bien ¿no? Marisa perfecto vale a partir de aquí datos de contacto el correo electrónico que te lo valide bien que si pones un correo que no sea correcto no te lo permite hacer igual que si pones un NIF que no es correcto no te permite poner un NIF que no sea que no sea válido direcciones postales bien categorizadas que si la comarca que si la provincia que si la comunidad datos sociodemográficos el perfil el sector profesional puesto de trabajo quién lo deriva quién no lo deriva etcétera etcétera vale protección de datos tengo los datos no los tengo tengo el consentimiento no lo tengo fecha en la que registré y bueno en este caso las entidades que hacen inserción tienen aquí la integración con el SEPE y con el incorpora porque bueno la aplicación está está integrada con SEPE e incorpora pero elemento clave poder poner la foto etcétera elemento clave persona única Marisa San Blas no aparece ya en Excel no aparece en otro Access no aparece en una aplicación a medida no aparece en un Google Drive donde tengo una hoja de cálculo que Marisa San Blas una única vez en mi base de datos para esta única vez en mi base de datos necesito dos cosas una que la herramienta luego detecte duplicados etcétera que lo hace que te permita combinar registros etcétera pero que te permita el registro adecuado de la información es decir que permita que la gente pueda registrar directamente en el CRM para registrar directamente en el CRM hay varias maneras una permitir me voy a la parte de administración permitir una administración de usuarios generar usuarios y una administración de roles y decir pues oye Eli que es del equipo técnico de proyectos puede ver personas puede ver cualquiera de los módulos que tiene el CRM yo puedo decidir si lo puede ver si no lo puede ver imaginar las asistencias a las sesiones o las intervenciones oye pues yo puedo poner si lo tiene habilitado si puede eliminar registros si puede editar si puede exportar si puede importar que puede ver que no puede ver el primer objetivo de tener a Marisa como único registro en mi base de datos debería ser te lo compro a condición de que yo pueda limitar quien puede ver a Marisa quien no puede ver a Marisa quien puede tocar el registro de Marisa quien no puede tocar el registro de Marisa eso se cumple en un CRM un CRM debe permitiros limitar el acceso y el tipo de acción que se hace con cualquiera de los módulos ¿vale? segunda cuestión que debería pedirle a un CRM a una aplicación de base de datos única que haga cosas adaptarla a mis necesidades fijaros que yo en Marisa tengo una serie de campos cuando yo edito a Marisa tengo una serie de campos pero resulta resulta que tengo la necesidad de añadir un campo diferente un campo añadido el primero que se os ocurra el primero que os venga a la cabeza si yo quiero registrar en mi CRM un campo nuevo no puedo depender de que haya un proveedor que decida con otros 50 si aquel campo algún día en alguna fase en el próximo año va a estar o no va a estar pero tampoco puede ser que yo tenga que programar en PHP Java y no sé qué más para poder tener ese campo un CRM os debería permitir cosas como esta venir y decir mira yo quiero añadir al lado de la foto de Marisa recordad que aquí al lado de la foto de Marisa no tengo ningún campo yo quisiera añadir al lado de la foto de Marisa pues un campo el primero que se nos ocurra bueno pues un CRM debería permitiros ir a la ficha de persona cualquiera de los módulos debería permitiros hacer coger un campo y añadir o quitar campos que tengas dentro de la aplicación vale yo cojo este lo elimino que es un campo que cree entonces con toda esta información tú tienes que poder adaptar las vistas no sé cuántos nada sería tan sencillo como decir quiero añadir un campo fecha o un campo decimal o un campo entero poner si es obligatorio si no es obligatorio y después venir aquí y decir quiero añadirlo pues aquí al lado en la vista de edición quiero añadir este campo te he creado por aquí al lado de y haría así fax y ponerlo aquí todo este tipo de tareas se tienen que hacer así sin programar porque nuestras organizaciones no tienen un departamento de sistemas con tres informáticos dedicados a hacer este tipo de adaptaciones tiene técnicas con muy buena capacidad tiene personas con una cierta capacidad que deberían ser capaces de automatizar este tipo de procesos o de actualizar ¿vale? bien a partir de aquí cuando yo tengo a Marisa como persona única en mi base de datos estoy haciendo no una presentación de la herramienta sino intentar identificaros qué deberíais exigirle a una herramienta como estas que existen ¿no? a Civi CRM a Koala a Sinergia a todas estas cosas que os había puesto como CRM personas únicas ya lo hemos puesto hemos puesto capacidad de limitar quien accede ya lo hemos visto capacidad de personalizar campos vistas para poder añadir los campos que mi organización recoge si yo tengo una lista de KPIs y uno de los KPIs es cuánta gente de mi organización sabe nadar debo poder poner de manera sencilla en el CRM la marca de sabe nadar sí o no ¿sí? perfecto y además hacer la obligatoria y a partir de aquí dos elementos o tres que nos resultan tremendamente necesarios en una organización como las de plena inclusión la multirelación Marisa tiene diversas relaciones con nuestra organización por ejemplo Marisa es voluntaria es voluntaria de hecho es coordinadora desde hace un año de uno de nuestros proyectos o servicios yo tengo aquí mi lista de proyectos o servicios pues tengo un taller de lectura pues mira Marisa es voluntaria desde hace un año que es la coordinadora de nuestro taller de lectura la herramienta ve que hay fecha de alta y no tiene fecha de baja dice ah pues hoy Marisa es voluntaria pero estamos en vuestro sector en vuestro ámbito la multirelación es imprescindible Marisa puede ser voluntaria en un ámbito y puede ser también socia aquí no hace falta ponerle desde 2000 es socia de hecho por la edad que le he puesto desde que tenía dos años es socia ¿vale? y la herramienta dice esta persona es socia pero además y aquí sí que digamos estoy yéndome un poco simplemente a la presentación porque puede no ser muy habitual que tengáis personas que son usuarias de servicios además de voluntarios o socios por la tipología de personas con las que trabajáis pero en todo caso ¿por qué no? pues esta persona pues mira desde hoy mismo es usuaria de un proyecto residencial guardo y lo fue en su momento y fue usuaria en su momento de pues mira desde 2004 hasta hace relativamente poco fue usuaria de un proyecto de un programa que se llamaba yo que sé acompañamiento de acogida pues ya está me es igual histórico de la relación de las personas con vuestra organización lo mismo para personas que para organizaciones y los tipos de relación actual que si yo ahora quiero y filtro cuántas personas tengo voluntarias pincho aquí y Marisa saldrá entre las voluntarias usuarias sí, sí lo es porque como mínimo lo es de alguno de los servicios ¿vale? esta es la clave de tener un CRM personas únicas relaciones múltiples y en vuestro ámbito en vuestro sector es imprescindible si tenéis 15 excels es porque esa persona posiblemente tenga 10 relaciones con vosotros porque puede estar en varios servicios porque además luego está en el comedor porque luego además está en hacemos en el en el proyecto de ocio resulta que tengo un programa respiro y allí tengo esa familia también pa 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 ¿vale? esto es lo que os quería presentar del CRM como elementos básicos lo que acabo de hacer ahora ya un access o un file maker que son las dos aplicaciones base de datos que habéis puesto por ahí ya le costaría hacerlo personalizar datos se puede evidentemente personas únicas se puede son modelos son modelos relacionales que tenemos un problemilla que tenemos un problemilla cuando decimos ¿y si yo ahora quiero registrar una persona más en no hay problema? pero ¿y si quiero hacer que él y pueda verlo y Alejandro no? ahí en un access ya empieza a tener problemas empieza a tener problemas porque le puedes poner una contraseña pero no cientos de contraseñas para acceder y saber quién va a hacer vale por lo tanto me voy ahora ya a elementos que no voy a entrar a detalle pero decir ¿y qué cosas puedo hacer ya que estoy en un CRM? pues mirad de Marisa podríais registrar su entorno personal y poner quién es su pareja quién es su terapeuta quién es su tutor quién es su acompañante quién es su entrenador podríais registrar familia unidad de convivencia en unidad de convivencia lo podéis hacer plantear las valoraciones ¿qué foto tiene Marisa cuando entra a mi organización? ¿qué foto tiene Marisa cada año? ¿qué foto tiene Marisa cuando sale de cada uno de los servicios? por lo tanto mido qué impacto tengo entre la entrada y la salida puedo hacer intervenciones el otro día os lo enseñaba algunos de estos ya lo visteis el otro día por lo tanto no estoy entrando para nada en detalle es decir puedo gestionar la atención directa puedo crear un seguimiento y decir a Marisa la vamos a acompañar mañana Marisa San Blas la vamos a acompañar mañana a hacer un yo que sé un trámite del tipo alta en la oficina de empleo le vamos a dedicar 100 minutos porque esto está programado porque lo vamos a hacer tipo tramitación canal de gestión va a ser presencial fuera de la entidad vamos a participar la persona el referente de servicio y una persona la familia que le tiene que acompañar bla 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 vinculada al proyecto de inserción laboral vale perfecto aquí debería poder entrar cualquier persona de cualquiera de vuestros programas o servicios debería entrar en el CRM y poder registrar esta información más allá de que decidáis que no pueden ver las de los demás que solo puede ver las suyas que puede editar o no pero cualquier intervención que se haga con mis personas usuarias se recoge en un único sitio insisto que montar un CRM o se está resolviendo la parte 2 perdón la parte 1 la entrada y tratamiento de la información la 1 y la 2 es que yo ya tengo un campo numérico para poner los minutos un desplegable para poner el tipo un subdesplegable para poner el subtipo y no me lo invento en cada Excel que hago yo me invento el qué campos de texto siempre por supuesto conjunto de escritoras y escritores frustrados que cohabitamos en el universo del tercer sector escribid lo que necesitéis todo el espacio pero esto no le sirve de nada a nadie que no seáis vosotras mismas en la próxima sesión lo que le sirve a la organización es qué acciones estoy haciendo qué duración le estoy dedicando a hacer este tipo de acciones quién las hace y cuántas tiene Marisa quiero poder ir a la ficha de Marisa y empezar a ver que se enriquece su ficha sabiendo pudiendo saber ya qué tipo de acciones estoy haciendo que ya tiene un seguimiento Marisa y ya tiene un seguimiento aquí registra entonces un CRM os debe permitir hacer muchísimas aplicaciones dentro del propio CRM como os decía atención directa valoraciones poner objetivos decir qué cumplimiento de objetivos y si resulta que Miriam trabaja en un ámbito en el que tiene cinco objetivos y Juan y trabaja en otro ámbito y le pone otros cuatro el plan de actuación individualizado que tiene Marisa es la suma de cinco más cuatro objetivos hay nueve objetivos que pretendemos cubrir con Marisa y en mi reunión de equipo Juan y Miriam podrán decidir que ambas le han puesto objetivos contradictorios a Marisa y que por lo tanto no podemos trabajar en dos líneas que sean contradictorias ya está eso es eficiencia en la atención desde el momento en que conozco toda la información si Juan y en su servicio y Miriam en el suyo le están poniendo los objetivos a Marisa quien está asumiendo las ineficiencias de es Marisa salvo que seáis como decimos un sector eficaz pero poco eficiente y esto lo consigáis hacer aunque sea haciendo interminables sesiones de seguimiento para cada uno de los usuarios con los que trabajáis más cositas que permite una herramienta de este estilo tema de gestión de los compromisos de pago de los copagos de las familias campañas boletines envíos encuestas cosas de estas esto que os estoy presentando no tiene nada más que ver con la necesidad de que os dé servicio en diversos ámbitos porque vuestra organización no puede separar las personas que reciben los boletines son las familias el entorno de vuestras personas usuarias no puedes tener una base de datos para hacer las intervenciones es decir ha venido su madre y tener otra para decir su madre está en la lista de envíos del MailChimp y tener otra para decir su madre está en la lista de actividades y además otra está su madre está en la lista de voluntariado etcétera muy bien dos elementos más para acabar uno lógicamente la capacidad de gestionar eventos actividades acciones seguimientos todo aquello que es pautado lo podríamos hacer así y estas herramientas pueden tener herramientas de grupos inscripciones sesiones etcétera etcétera y hay algunas que son especializadas en el tercer sector Sinergia es una que es especializada en nuestro tercer sector y por tanto tiene módulos de inserción laboral integrados con el SEPI con el incorpora o tiene un módulo de recursos y reservas por ejemplo porque tengáis salas a gestionar pero también por ejemplo porque tengáis recursos habitacionales de emergencia y necesitéis meter a una familia que se ha quedado en la calle esta noche tengáis que buscar cuáles son los recursos que tenéis disponibles bueno pues todo este tipo de cosas las hacen si además y ahora me voy a la parte final si además la herramienta os permite hacer plantillas os permite sacar el documento de la LOPD os permite hacer el documento de objetivos es decir me permite venir a la ficha de María y decir María San Blas pues que ya la registro en el CRM y todavía no me ha firmado el documento de la RGPD pues poder venir aquí y decir genera un documento y tener certificado de donaciones las inscripciones todo lo que queráis pues generar documento de la LOPD del reglamento general de protección de datos me vengo aquí lo pongo en el escritorio guardo visualizo esta aplicación lo único que te está diciendo está poniendo los datos de María en este caso como solo he puesto el nombre no aparecerá ningún dato más pero te está poniendo María San Blas con domicilio no sé dónde de no sé cuántos y con número de identificación tal autoriza que sus datos bla 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 Barcelona 7 de mayo de no sé cuántos y ya está esto lo puedes hacer para sacar el PI el PAI el POA o como le llaméis al plan de actuación individual que tengáis en la organización para sacar un listado de participantes para sacar un listado de intervenciones para sacar un listado de tareas etcétera y digo tareas porque las herramientas también nos permiten pues eso tener llamadas notas calendario este es el calendario de actividades que tenemos tramitación recordad que mañana habíamos puesto que María tenía un trámite ¿no? pues aquí está el trámite de María esta tarde hay una tarea hay un grupo de TA de tardes no sé qué no sé cuántos ¿vale? ya está esta aplicación que veis aquí es una aplicación que cualquier organización del tercer sector como lo puede hacer con CIVICRM como lo puede hacer con COALA como lo puede hacer con cualquiera de las otras que se había puesto ¿vale? en este caso además coincide que es código abierto y además coincide que tiene bueno pues que tiene un proyecto detrás colaborativo etcétera etcétera si no no tendría la desfachatez de venir aquí a presentaros algo comercial lo que hay detrás es una asociación y por lo tanto la asociación Sinergiatic es la que lidera este proyecto ahora mismo pero no sois demasiado pequeñas no hay ninguna organización ni demasiado grande ni demasiado pequeña como para poder utilizar esto insisto el objetivo de un CRM os lo comentaba aquí un CRM os debe permitir os va a permitir una implantación adecuada un CRM os va a permitir poder gestionar adecuadamente la medición y el registro de la información sumad las dos cosas registras adecuadamente unificas información transformas la información trabajas adecuadamente y de forma eficiente y puedes explotar ¿vale? un último elemento que creo relevante de soluciones de este tipo es poder integrar con el mundo con el mundo online con la crear un área privada crear una zona de crear una zona de formularios etcétera bueno pues Sinergia como muchas otras de estas aplicaciones te permite generar módulos de contacto ¿vale? y esos módulos de contacto pues eso os van a permitir hacer un formulario de contacto uno de captación uno de inscripción a estos eventos etcétera que vais a poder hacer os abro algún ejemplo de el link a formulario este afecto mariposa esta gente de afecto mariposa que es una entidad aquí de de Cataluña que trabaja con gente con con pluridiscapacidad bueno pues eso si te quieres hacer socio de afecto mariposa este formulario está escribiendo en el CRM no está escribiendo en una aplicación que le llegue un correo a Lola para que Lola se lo pase a Anabel que Anabel le diga a Oscar que oye registra esto que tú eres el de administración esto está escribiendo directamente en el CRM y busca si ya está el NIF si no está el NIF te abre el TPV te abre el Bizum para un donativo todo este tipo de historias lo mismo podríamos hacer para inscripciones a eventos y para cualquier cuestión de hecho tenemos entidades que tienen áreas privadas tenemos alguna entidad que incluso no abro áreas privadas porque no porque no dejan de ser un tema más o menos sensible pero por ejemplo Salud Mental España tiene un área privada en la que las organizaciones acceden a perdón he abierto he abierto el formulario de Salud Mental España abro el área privada que creo que la tengo por aquí el área privada de Salud Mental España por ejemplo os permite a las organizaciones por eso lo abro porque así no hay datos privados sino que es una son datos de organizaciones este es un entorno de test pues podríais hacer que todas vuestras personas todas vuestras familias tuvieran acceso a sus datos esto está leyendo de los CRM para que quien quiera cambiar el teléfono quien quiera cambiar el correo quien quiera cambiar el resulta que si me quiero inscribir o no me quiero inscribir o no me pases la cuota o me quiero descargar un certificado lo que sea lo haga Salud Mental España lo que le está pidiendo la confederación lo que le está pidiendo es dame los datos de entidad si yo ahora pongo aquí el teléfono si yo pongo el teléfono y guardo en el CRM de Salud Mental España estará guardado es posible que me dijera que no ¿por qué? porque me exige no te dejo guardar hasta que pues por ejemplo no me completes un cuestionario de satisfacción que está aquí dentro o me puedas ampliar la lista de programas que tienen aquí yo podría ampliar que tengo otro programa más tengo un programa respiro tengo un programa lo que sea pues lo podría hacer aquí esta área privada es vincular un entorno web con tu CRM con tu base de datos con un Excel olvidaros con un Access diría que casi 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 olvidaros por lo tanto ¿cómo se relaciona vuestros sistemas de información con el exterior? a base de que eso te registre en otro Excel o en otra hoja de cálculo o te envío un correito que tú tengas que tramitar a mano bueno pues esto es eficiencia vale primer elemento insisto que vamos a dejar un ratito al final para todas estas reflexiones que queráis hacer sobre este tipo de aplicación sobre este o sobre cualquier otro tipo de aplicación vale ya hemos visto ya hemos visto un CRM voy al siguiente al siguiente punto al siguiente elemento uno de los elementos que no os he presentado de sinergia es la capacidad de explotación de la información explotar la información exige poder visualizar medir al final hemos venido para medir estas sesiones se llaman medición de resultados tener un CRM o tener una base de datos consolidada y estructurada os debería facilitar esto es que nosotros ya lo conseguimos sí pero seguro que de forma entre comillas ineficiente cogiendo de aquí de aquí de aquí de allí lo consolido en un sitio no lo que estamos diciendo es no 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 cojas de aquí de aquí de aquí tenlo ya en un sitio unificado bueno pues os he puesto antes una lista de aplicaciones que podrían servir que os permite una solución de medición y de cuadro de mandos es clave la calidad de la información no repetiré aquello de que si entra sale puedes tener la herramienta más maravillosa del mundo pero si la información no es de calidad no es creíble no es tal lo que vas a representar es información no creíble y vas a tomar decisiones no adecuadas es clave la calidad normalmente te dedicas a visualizar no a modificar datos a visualizarlos puedes integrar n orígenes pero idealmente uno tú podrías estar accediendo mira tengo un entorno de reporting que está cogiendo aquel Excel aquel Access y aquel otro Excel y mi A3 y lo junta todo en uno para visualizar yo que sé el seguimiento de una convocatoria de la administración pública X pero idealmente sería uno y os hago una presentación de EDA EDA es una aplicación Enterprise Data Analytics me parece que son las siglas hasta lo dudo de que significan con esto todo el mundo trabaja con tres siglas muy bien EDA EDA es una aplicación en la nube código abierto a la que le indicas un origen de datos y que te muestra una serie de informes y tú te puedes crear cuantos informes quieras esto que estáis viendo es una aplicación que está tirando sobre el estudio de la realidad del socio y el donante es un estudio en el que me engañaron hace 8 o 9 años y cada 2 años hacemos una edición nueva de un estudio en el que 15, 17 de las más grandes organizaciones a nivel de volumen de socios hace un análisis como es la Asociación Española de Fundraising de captación de fondos sobre el perfil del socio del donante de qué canales de qué cuotas etc históricamente las primeras ediciones lo que se entregaba era un Excel para cada organización toma tu Excel Amnistía tu Excel Cruz Roja tu Excel Médicos del Mundo tu Excel Médicos Sin Fronteras pero aquello no había manera de analizar os podéis imaginar recibían el Excel y 30 segundos después todavía no había girado y ya te decían ¿y el canal de captación Face to Face en Galicia puedo verlo en Coruña en concreto en Coruña y por qué es que el año pasado hice una acción en Coruña muy importante quiero saber si tuvo éxito eso te lo comes con patatas cuando tienes un Excel porque en el Excel no tienes 4 millones tienes el resumen bueno aquí detrás hay 4 millones de registros de 3,800 me parece bueno de hecho de socios tenéis ahí el número 4,337,440 registros cada entidad tiene acceso a un entorno global y a su entorno individual puede comparar Cruz Roja se puede comparar con el global y tienes la antigüedad en banda de los registros un porcentaje de tal 12,87 tenía menos de un año tenías el contador de las bajas analizamos las bajas también de 2019 y 2020 pues esto aquí tienes los activos respecto a las bajas la cuota anualizada tienes que un 30% de los socios de estas organizaciones pagan entre 100 y 149 euros etcétera aquí ¿cuál es el elemento clave? oye yo quiero filtrar quiero ver solo los activos quita las bajas pues ahora mismo estás trabajando con 4 millones 4,337,440 registros y acabo de filtrar y solo quiero ver los activos los activos son 3,620,646 registros y lo estoy viendo así claro las bajas lógicamente pasan a ser cero pasan a ser cero la cuota anualizada media era de 144,14 y esta es un poquito por encima ¿y por qué la ha puesto en verde? porque aquí detrás cuando editas las opciones del gráfico le dices oye si es menor a 144,14 me lo pones en rojo si es mayor de 144,14 me lo pones en verde bueno todas estas cositas que todas las que estamos aquí seguramente le ponemos un mínimo sentido común yo no sé ni vestirme como para hacer diseños bonitos pero al final esto es lo que quiere nuestro patronato esto es lo que quiere nuestro equipo directivo esto es lo que quiere nuestra junta directiva esto es lo que quiere nuestra base social esto es lo que quiero poder presentar en una asamblea esta es la memoria de mi organización y solo tiene el mérito de que detrás está bien recogido y tratado ¿vale? en este caso detrás hay un puñetero Excel digo puñetero Excel en realidad hay una base de datos era de texto evidentemente Excel no aguanta 4.420.000 se trabajó en Excel la parte dijéramos de los indicadores que queríamos trabajar y detrás esto se ha puesto en una base de datos en una única tabla por eso os he dicho puñetero Excel porque es una única tabla dos dimensiones donde sacar esto bueno total a partir de aquí se hicieron los diferentes análisis yo que sé pues hay uno de mapas quiero ver por provincia española provincia del estado español quiero ver pues la cuota media el número de registros el número de socios y el número de tal bueno pues aquí hay un modulito que es mapas en el que tú le indicas provincia coge el código de la provincia y te saca aquí los mapas y te pone pues eso el número de socios por comunidad autónoma la cuota anualizada por comunidad autónoma el número de socios por provincia y la cuota por provincia esto que estáis viendo aquí nace de una aplicación llamada Canime NIME que también os la he puesto aquí esto que estáis viendo es el origen del análisis aquí es donde la entidad X la que fuera vale en realidad en este caso incluso lo pone en cada uno de ellos esto es Wall Vision y la de abajo era Cruz Roja Española pues Wall Vision me da estos datos Cruz Roja Española me da todos estos y aquí hago el uno es decir recoger datos el dos transformarlos el tres analizarlos y el cuatro exportarlos lo único que no hago es visualizarlos estas herramientas os permiten todo tipo de análisis todo tipo de segmentación si os fijáis aunque solo sea para que veáis la complejidad de la que estamos hablando si lo pongo al 25% el stream el proceso que hay detrás de este análisis es este es una locura de proceso pero en realidad no hago nada simplemente pongo datos en el mismo formato que no hay dos entidades que le llamen igual al canal a la persona al género no sé cuántos solo transforma información pero ahora este proceso lo puedo replicar cuantas veces sea vuelvo a EDA vale con lo cual estos son simplemente informes 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 en EDA la de donativos la de que cuota tenemos por donativos la tasa de bajas este es uno del análisis de baja y si se dan más de baja los hombres que las mujeres y si se dan más baja los jóvenes que los mayores de hecho esto ya casi sabemos las respuestas de empezar pero lo que hace es confirmar todo ese tipo de análisis vale pues entonces el porcentaje de bajas en los menores entre uno y otro tamo pues fijaros en 2020 el 26% de las bajas eran menores de 25 años y solo 7,75 de 65 más si le incluyes además la mortalidad pues además ese porcentaje cambia bueno otro uso de otro uso de EDA por ejemplo en la aplicación de EDA directamente sobre un CRM es decir utilizar EDA sobre una instancia del CRM que habíamos visto bueno pues si yo voy aquí y entro en el CRM puedo tener dentro de mi CRM dentro de mi CRM vinculado a una aplicación de reporting base de datos única reporte pues EDA EDA es una aplicación que te puedes descargar está gratuita está en el GitHub pero es que además el coste anual me parece que no sé si son 60 euros al año para tener una instancia de tú conéctamelo aquí y yo ya no sé cuántos con lo cual vamos no tiene no tiene la más mínima digamos complejidad no aquello que decimos el coste las barreras etcétera ya está aquí puedes montar EDA esto es el número de personas que tengo en mi CRM actualizadísimo por género por tramo de edad por idioma preferente las altas y las bajas que he tenido de socios de voluntarios y de donantes es decir Marisa ya estaría aquí Marisa San Blas que la he creado hace un momento ya estaría aquí cuando yo cuando yo accediera mis informes y puedo tener oye subvenciones estoy harta como gerente de pasarme el día haciendo de correveidile y de explicarle a mi junta a mi patronato cómo están las subvenciones pues entra y míratelo tú porque además esto podemos hacer informes que sean públicos puedo hacer informes que sean públicos tengo todas las subvenciones puedo filtrar oye dime las subvenciones simplemente que estén concedidas perfecto filtro y ya está de las 61 que tenías clic 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 son las concedidas patronato míratelo tú tienes acceso está en la nube puedes estar en tu casa y mirártelo ven a una reunión con en curso lógicamente no hay ninguna porque solo he puesto las concedidas estas son las concedidas los importes a qué se dedican a qué tipo de subvención etcétera y ya para acabar la presentación de herramienta de reporting aprovecharlo para aquello para lo que vuestra organización necesite esta que veis aquí es la aplicación para aquí sí que es más curiosidad que otra cosa es una aplicación para un club de fútbol sala es un club de fútbol sala que es una asociación que tiene 300 familias ahí trabajando entre las cuales está la mía porque mi peque está por ahí y está utilizando el CRM y las familias y los entrenadores y la junta quiere cada fin de semana saber qué resultados ha habido y tú puedes convertir en públicos cualquier informe y decir base social queréis saber cuántas intervenciones hemos hecho queréis saber a cuántas personas usuarias tenemos queréis saber qué tiempo le dedicamos al voluntariado queréis 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 todo aquello que queráis todos aquellos KPIs que además creáis que deban ser públicos o que puedan ser públicos yo os podría pasar un enlace y con este enlace podríais acceder evidentemente os importa poquísimo por no decir nada pero podríais acceder a un entorno como este un entorno en el que le estás identificando en la organización cuántas victorias derrotas empates etcétera 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 tienes para cada una de las para cada una de las jornadas para cada una de las semanas y lo tienes por equipos y tienes los informes tienes una cantidad de informes como muy importantes ¿sí? entonces todo este tipo de adaptaciones que os estoy diciendo son adaptaciones que tienen que ver con la explotación de unos resultados una medición perdón de resultados que parten de una base de datos única construir esto en múltiples con múltiples bases de datos por detrás cuantas más bases de datos cuantos más orígenes de datos tengáis por detrás mucho peor ¿vale? mucho peor estas aplicaciones están a disposición de cualquiera de vosotros y os he enseñado EDA y tenéis Tableau y tenéis Dive y tenéis Power BI y tenéis ¿no? montones de aplicaciones pero todas tienen el mismo objetivo representar gráficamente y facilitaros la toma de decisiones y la transparencia la difusión de información agregada en vuestra base social partiendo de los orígenes de información que tengamos ¿vale? a cabo es habitual también necesitar el registro de información ágil de vuestro entorno no estructurar una base de datos complejísima registrar información que hicisteis un evento ayer y tenéis que preguntarle a quien asistió qué le pareció el evento ¿y puedes montar un Google Forms? sí efectivamente puedes montar Google Forms pero luego no tienes los correos electrónicos de todo el mundo pero luego quieres que sea anónimo pero luego quieres una representación Google Forms evidentísimamente es una aplicación que hay que tener siempre sobre la mesa pero mira me parecía puestos a presentar alguna aplicación de recogida y análisis es decir esta aplicación hace todo el proceso de manera muy muy ágil lo mismo que Google Forms son aplicaciones que hacen todo el proceso muy fácil es decir desde la recogida de la información su recogida en un entorno único y su representación lo hacen en un único momento en un único ciclo evidentemente no te recogen los datos en tu base de datos única aunque te lo puedes descargar pero es muy fácil de responder es muy fácil de distribuir es muy sencilla de interpretar y te permite un conocimiento importante de la base social ¿vale? espero que todas tengáis delante un móvil tenéis delante un móvil o en la propia pantalla donde estáis entráis en una pestañita diferente va hacemos un ejemplo de menti entráis en menti.com si tenéis por ahí la base de datos entráis en menti.com y ponéis este código que aparece por aquí os aparecerá una pantallita es decir entraríais en menti.com menti.com entráis ahí y os aparece menti entra un código bueno pues ese código es el mismo código que yo tengo aquí en esta presentación que es la que yo he preparado os he preparado tres preguntas absolutamente chorras ¿eh? ¿vale? entonces hay que utilizar el código 72203877 que está aquí 72203877 ¿vale? si lo tenéis por ahí para que veáis lo fácil y lo sencillo que es 72203877 y os van a aparecer tres preguntas todas muy chorras y sin más sobre las las tenéis aquí la primera pregunta que os va a salir es la primera pregunta que vais a encontrar es que valoréis los siguientes que valoréis los siguientes procesos en tu entidad como desatisfactorios o insatisfactorios son determinados registros como que aspectos más relevantes en un son para vosotros en un proyecto de implantación de un sistema de medición y después escribe tres palabras que consideres clave cuando piensas en montar este tipo de proyectos en tu organización fijaros que yo esto enseguida os lo voy a enseñar he tardado menos de diez minutos en montar esta encuesta y ahora mismo ya hay pues mira unas cuantas personas que ya habéis respondido a la aplicación vale ya tengo seis personas que han respondido a la aplicación lo podía haber puesto que yo lo gestionaba que sólo cuando yo pasara transparencia podríais hacerlo si estás en una presentación tú eres el que decide cuando pasa yo lo que he puesto es dentro de las personalizaciones lo que he puesto es quiero que sea la audiencia la que decida cuando avanza y puedo ocultar o visualizar resultados puedo analizar etcétera absolutamente sencillo lo que estoy haciendo es presentar una información de manera muy rápida estoy viendo online los resultados que me estáis completando tengo 24 personas que ya han completado que me estáis diciendo que de momento lo que mejor valoráis es tomar las decisiones en base a los datos y lo que menos valorado está es tratar los datos para estructurarlos como información vosotras mismas podéis ir pasando la sesión venga damos dos minutitos para que quienes lo tengáis delante evidentemente no es ninguna obligación ni tiene ningún no va a ser motivo de análisis de ninguna manera pero es que esta herramienta es gratuita lo que estoy haciendo yo hasta un máximo de tres slides de consulta es gratis imaginaros lo que es registraros con vuestro correo electrónico poder hacerle esto en una encuesta a las familias ahora acaba el curso y le envías una encuesta de estas a las familias a las 300 familias del club de fútbol preguntarles sobre yo que sé qué les ha parecido la gestión de la pandemia pues a lo mejor para eso no hace falta tener y si además permitís que la información sea pública estamos haciendo un google forms de una manera dijéramos creo me da la sensación mucho más visual vale en una aplicación que es completamente mobile responsive etcétera venga 29 personas que han respondido ya esta primera en la de aspectos más relevantes mira ya hay 27 y veis que lo va representando de manera muy chula van apareciendo bolitas ahí en cada uno de los puntos 17 tener base de datos unificada gracias no ha caído no ha caído en saco roto 14 encontrar el software adecuado 13 que haya presupuesto para el proyecto el que menos que haya las personas adecuadas en el proyecto vale pues bien pues eso de hecho habéis visto que yo he podido limitar aquí he podido limitar en esta cuál es el máximo de registros que os permito he permitido un 3 máximo podía haber dicho que podíais haber votado todas pero como todas son positivas lo que he intentado es limitar a que solo podáis hacer 3 moviendo esto para aquí podía hacer que pudierais poner 4 o 5 lo que sea vale ya tengo 30 respuestas voy a dar un minutito más porque las que queráis ya tengo 30 respuestas ya tengo 27 respuestas aquí en cuáles son los aspectos más relevantes que consideráis incluso ya algunas de vosotras estáis poniendo palabras vale aquí de nuevo he dicho que podéis hacer 3 entradas por participante es decir os permitirá hacer entradas pero no te permito participar múltiples veces vale conocimiento coordinación agilidad eficiencia mejora objetivo información bueno pues si estáis viendo aquí cuáles son los resultados que ahora mismo estáis vosotras mismas poniendo entre las palabras que sea intuitivo que sea global las que aparecen en más grande es porque hay más gente que las está registrando pues ya hay 2 3 personas que han puesto conocimiento coordinación etcétera 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 vale fijaros que sencillo es insisto que son 10 minutos de crear una nueva presentación de añadirle los campos de coger aquel enlace y decirle a la gente entra en menti.com pon este código y tira para adelante además decíamos antes cuando yo registro información tengo que ser capaz de dijéramos de limitar el acceso pensar que esta aplicación primero parte de un código esto no es que alguien entre aquí cualquiera que no sabe ni quiénes somos lo complete yo le he dado un código a un conjunto de personas que están registradas en este evento concreto y sois estas las que tenéis el código este código cambia cada dos días yo preparé esto el sábado en un ratito y esta mañana he tenido que actualizar el código en la presentación porque el código dura cuando lo creas dos días de hecho mañana este código ya no serviría pero es que además si alguna de vosotras quiere después explicarle a alguien de su organización mira lo que hemos hecho no utilicéis el mismo dispositivo no te va a dejar desde el móvil en el que lo habéis hecho no te va a volver a dejar registrarte te va a decir guarda cookies guarda no y te dice usted desde este dispositivo ya tal por lo tanto aquí sería difícil salvo que alguna de vosotras tenga siete ordenadores siete móviles en la mano que alguien vote siete veces seguridad en el registro de la información si tomo decisiones que sea en base a algo creíble bueno pues ya está resultado final de vuestra maravillosa aportación tres de vosotras me habéis dado el corazoncito de agradecimiento tiene aquí para poder hacer siempre tienes abajo como para poder dar una especie de emoji de emoticono para decirle para decirle al presentador que te ha parecido que no te ha parecido bien nada no hace falta que entréis ahora me lo tomaré como un silla vale a partir de aquí de las diferentes vamos a mover esto para otro sitio porque si no no nos va a permitir verlo vale ya está simplemente para que veáis lo fácil que es y lo visual que es que yo aquí ya pueda tener pues un análisis de las 33 personas que me habéis respondido a esta slide pues tengo que la mayoría de vosotros lo que mejor valora en vuestra organización es como muy satisfactorio es la toma de decisiones a partir de los datos es verdad que además puedes ver hasta la distribución no es lo mismo la media de esto que la de esto vale al final no es lo mismo mucha gente muy mal y mucha gente muy bien que todo el mundo en un nivel medio vale esto también es de consultor absoluto entonces aquí estáis viendo la distribución esto es un 5,4 pero con un porcentaje de los 33 pues con un casi 20% que ha dicho que muy mal en su organización que no valora satisfactoriamente la toma de decisiones en cambio esto bastante homogéneo no es un 5 pero con muchísima gente aquí en el medio y aquí es un 5,1 porque hay unos cuantos 10 pero hay unos cuantos 5 también nada siguiente interpretación bolitas esto es más para hacerlo gráfico para hacerlo medio bonito ya está la mayoría de vosotros lo que habéis valorado y solo os dejaba valorar 3 era 21 de vosotros entre las 3 opciones que podía hacer una de ellas ha dicho tener la base de datos unificada la siguiente sería encontrar el software adecuado la cultura de la organización y lo que menos valoráis como relevante es tener las personas adecuadas entiendo que la valoración es primero me has hecho escoger entre 3 y había 3 que me parecían más relevantes y luego bueno pues que al final las personas siempre se pueden encontrar y finalmente esta que es la más inútil de todas cuando hablas cuando la pregunta es tan abierta como la que yo os hacía ¿vale? evidentemente es muy complejo que aquí salga algo cuando yo os he dicho 3 palabras que consideres clave cuando piensas en un proyecto de medición en tu entidad era casi imposible que salieran palabras relevantes pero cuando acotas y dices ¿qué es lo más relevante para hacer atención a una persona con estas características? y tenéis ahí una sopa de 45 letras pues a lo mejor en lugar de poner 45 opciones pues la gente escribe sin mucho criterio bueno pues aquí coordinación conocimiento agilidad eficiencia personas buen trato entorno fácil operativo recursos limitados etc ay I'm sorry pero se acabaron las presentaciones de aplicaciones volvemos al powerpoint que lo aguanta todo va que acabamos y dejamos un buen ratito para visualizar para que podamos hablar comentar y me podéis trasladar ¿vale? vuelvo a poner aquí abajo esta parte muy bien se me hace una montaña todo esto el otro día recordáis que había una compañera que decía Pedro que bien como me ha gustado todo me acabas de poner un problema no sé ni por dónde empezar o sea me he hecho una lista tantas cosas que no sé ni por dónde empezar bueno pues al final pensé venga vamos a intentar poner he visto aplicaciones Pedro las quiero todas pero no todas las tres que has puesto no las 27 que hay allí más todas las 330 que hay en el otro lado las quiero todas alerta eso no es bueno por definición pero ¿por dónde empiezo? uno confirmad que no sois vosotras que os habéis presentado voluntarias a venir a este curso porque os molan estas cosas sino que es vuestra organización confirmad que la organización piensa igual que no es un tema de que Eli no 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 es Eli no es Marisa es la organización piensa que un proyecto de este estilo es necesario o avanzar en este proyecto que no hay barreras ni de presupuesto porque yo he puesto herramientas gratis nada es gratis cuando no hay que dedicarle dinero hay que dedicarle tiempo y cuando no hay que dedicarle conocimiento y ninguno de ellos es gratis ¿vale? que no hay barreras para ponernos con esto y que es un proyecto de toda la entidad y no es lo mismo el punto uno que el tres una cosa es que la organización piense que hay que avanzar y la otra es que te digan pues tú en tu área en la de inserción tú en tu área en la de comunicación tú en tu área no 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 lo que estamos hablando de un proyecto de medición tiene que ser un proyecto global de la organización por lo tanto antes de poneros confirmad si no se confirma eso que os ahorráis os lo guardaréis seguramente clavado en el hígado pero al final si no se cumplen estas tres premisas no vale la pena arrancar esto no es una iniciativa de una persona en una organización porque resulta que tiene un cuñado que sabe de esto no esto es un proyecto de la organización tenemos que mejorar en estos ámbitos dos buscad recursos o dinero o de tiempo por favor nunca 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 never 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 aceptéis responsabilizaros de un cargo o de una responsabilidad como la de este proyecto como un gorro más añadido al que ya tenéis es un fracaso y además vais a quedar en ridículo si se aborda un proyecto de este estilo es para tener tiempo porque si es de toda la organización hay que coordinar hay que pensar entonces o busco tiempo o busco dinero y busca personas competentes para el proceso internas o externas no lo sé me da igual pero buscar personas que puedan abordar este proceso desde una cierta competencia de verdad no siempre el que levanta la mano y dice estoy convencido que lo necesitamos es la persona más adecuada para vale hazlo tú que es uno de los procesos más ágiles rápidos y más integrados en nuestro sector levantas la mano pues tienes la duda y tienes la tarea eso provoca dos cosas una que la gente no levante la mano ya habrá otra que diga que habría que hacer esto dos que no pongamos a las personas más adecuadas tú levantas la mano tú tienes la necesidad a ti te consulto pero quien lo hace es esta otra persona que es la que tiene el tiempo la capacidad las competencias etcétera por lo tanto hay vida ahí fuera déjate asesorar desde dentro en tu organización puede haber gente que sepa de estos ámbitos o que tenga criterio en estos ámbitos y desde fuera otras organizaciones otros proveedores otras historias de éxito o de no éxito copia que parece que nos dé vergüenza copia a alguien lo habrá hecho bien a alguien le habrá funcionado copia todas las organizaciones que estáis aquí sois heterogéneas porque el sector así lo es pero tenéis un punto de homogeneidad muy superior a cualquier otra que no esté estructurada bajo un paraguas como plena inclusión por lo tanto copia alguien ya tendrá un pack de indicadores alguien tendrá una aplicación que funcione alguien tendrá una base de datos estructurada copia y si te crees con el derecho a copiar créete con la obligación de compartir si ya has resuelto si tienes una solución si tienes una idea si tienes una manera de hacer compártela en estos casos uno más uno siempre son tres siempre suman y no suman de que he convencido a otra es que además se establecen sinergias porque la otra también te va a hacer mejorar a ti si te crees con el derecho a copiar que lo tienes créete con la obligación de compartir que también la tienes y empieza con buen pie y empezar con buen pie implica pregunta en el origen y en el destino de los datos no busques tecnología que no que EDA no es tu herramienta que el CRM no es ni CIVI ni COALA ni Sinergia que no son tus herramientas tus herramientas son las que resuelvan tus requerimientos pregunta a quien mete datos a quien introduce datos a quien está al lado de una persona con movilidad reducida y que lo tiene que hacer prácticamente en un papel porque mientras hay que cambiar a una persona mientras hay que girarla mientras hay que intervenir hay que registrar datos a una persona que tiene un contrato de 16 horas de las cuales solo tiene 32 minutos para documentar datos pregúntale antes de hacer una aplicación maravillosa y luego al destino si a tu patronato si a tu equipo directivo si a la gerencia si a la junta directiva le importan tres pepinos los minutos que hemos dedicado a hacer intervención lo que les importa es el impacto que tenemos en las personas ofreceles eso ofreceles eso no le pongas un cuadro de mandos con las 17.000 tipos de intervenciones que hemos hecho que les importan dos bledos por tanto empieza con buen pie pregunta siempre que estés dispuesto a darles luego respuesta pero pregunta y después prioriza y planifica nueve mujeres embarazadas no tienen un hijo en un mes otra frase que había que grabarse a fuego los procesos no se pueden acortar ni siquiera a veces poniendo más recursos los procesos son procesos y nueve mujeres embarazadas no tienen un hijo en un mes necesitamos los nueve meses para tener los nueve hijos ¿vale? por lo tanto planificar y ordenar y estructurar ¿vale? y una última reflexión buscar pequeños cambios y grandes impactos ¿vale? recordáis los quick wins de los que os hablaba a veces le resuelves a un equipo directivo cuatro cosas que no tenían y los tienes ganados para siempre los equipos directivos que estáis aquí representados tomároslo como ¿no? como un acicate para el resto del equipo ¿eh? pero al final si tú necesitas cuatro indicadores y dos te los pueden dar ya dales ya esos dos aunque esos dos se los des contando palitos aunque ellos por detrás no sepan que estás tú poniendo el número 17 cada vez que se los das porque crea cultura en la organización y dos reflexiones respecto a lo de los grandes impactos si montáis un proceso de este estilo y no te obliga a revisar procesos es que no lo estamos haciendo bien si montas un proceso de este estilo y no te obliga a revisar el lenguaje es que o me quito ya el sombrero y alucino o es que no lo estamos haciendo bien si Eli Ruth y Marisa tienen las tres clarísimo ¿qué es un usuario? ¿qué consideramos un alta? ¿qué consideramos una intervención? si todo eso está clarísimo ya a nivel de lenguaje y de procedimiento evidentemente el punto 5 os va a ser facilísimo maravilloso pero no es lo normal lo normal es que cuando creemos un indicador nos tengamos que poner de acuerdo en el lenguaje de qué quiere decir aquel indicador y cuando pongamos un filtro qué quiere decir aquel filtro ¿vale? etcétera 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 ¿y de quién es la culpa? de cuando tuve una mala experiencia o de si en algún momento la tengo nunca es de un solo elemento nunca pero sí que hay dijéramos siete elementos que yo creo que creemos que pueden estar normalmente implicados en aquello del cluedo ¿en quién es el culpable? uno la herramienta la he puesto la primera yo os he dicho que seguramente la tecnología no es lo más relevante pero evidentemente las herramientas tienen limitaciones y si tú pones más íntegra y resulta que lo que estás necesitando registrar no es más íntegra pues la culpa va a ser de más íntegra es que esta herramienta no me sirve bueno ya y si pretendes con un access hacer lo que hace un CRM el access es una porquería bueno ya ¿vale? pero la herramienta tiene sus limitaciones y hay que tenerlas en cuenta dos el proveedor aquella persona o personas que os estén ayudando en el proceso ¿recordáis aquello de un servo croata y un japonés pidiendo el menú en un coreano? pues eso al final si el proveedor no me entiende si el proveedor es un proveedor único si el lenguaje es propietario y además no puedo irme a buscar evolución si no me deja evolucionar la herramienta etcétera 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 el proveedor es parte de esa mala experiencia los usuarios las personas usuarias a veces le echamos la culpa a todo lo que está fuera cuando el problema lo hemos tenido dentro ¿vale? la cultura de la organización no estamos acostumbradas no tenemos tiempo bla 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 no queremos el dato es mío yo porque voy a compartir con otras etcétera etcétera a veces parte de esa culpa la tiene quien lideró quien impulsó quien promovió el proyecto delegar y no seguir es dejación de funciones entonces no sirve con decir habría que hacer esto te encargas tú si digo yo hay que hacer esto tendré que seguir que se cumplen los ratios adecuados el proceso de selección y ese proceso de selección tiene que ver con todo lo he puesto en general porque es tanto de los KPIs como de las personas que actúan como de la herramienta como de tal es decir el problema te lo puedes crear antes de empezar si la selección es correcta en todos los ámbitos es posible que pueda responder adecuadamente en el proyecto el día después o sea igual que puedes tener el problema por no haberlo hecho bien antes cuando seleccionabas montar una herramienta de este estilo no es la monto la enchufo y a partir de aquí 10 días 7 años de felicidad como decía en la biblia no 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 aquí cuando acabas de montar lo que crees que es tu proyecto maravilloso al día siguiente tienes un KPI nuevo ha cambiado algo en tu negocio necesitas evolucionar la herramienta tienes nuevos usuarios que hay que formar tienen dudas de los usuarios tienen propuestas el día después es tan importante como el día que lanzas el día que inauguras el pantano y cortas la cinta ese día empiezan a surgir necesidades y si no surgen necesidades ni propuestas preocúpate no lo está utilizando nadie y finalmente el contexto y las circunstancias las pandemias nos llevan a donde nos llevan los cambios en las organizaciones nos llevan a donde nos llevas que se caiga una subvención enorme nos lleva a donde nos lleva que se vaya la persona que lideraba el proyecto nos lleva a donde nos lleva hay veces que las malas experiencias están basadas en imponderables yo no podía hacer nada respecto a esto pero en todo caso estos son siete de los principales culpables ninguno es el único que se vaya una persona y nos eche al traste el proyecto entonces la culpa la tiene el liderazgo y el equipo porque no puede ser que dependamos de una sola persona ¿sí? venga dime quién eres y qué pides si eres patronato junta directiva yo aquí como estáis representados gran parte de las tipologías de miembros de la base social si eres patronato o junta directiva exige medición y ofrece recursos tienes que exigir si yo soy un patronato no solo vengo por las patatas fritas y el café si yo soy patronato vengo para tener información información resumida agregada medición evolución para eso me pedís recursos pues yo acepto o entiendo como patronato que se destinen recursos a estos proyectos si eres dirección si eres equipo directivo exige registro a tu equipo pide y ofrece recursos gestiona y decide a partir de los datos es la ubicación más complicada en un proyecto de medición ser equipo directivo porque tienes que estar con el palo y la zanahoria continuamente tienes que estar exigiendo a la gente que registre adecuadamente tienes que buscar recursos fuera para que ese proyecto pueda continuar pero a la vez tienes que ser usuaria de esos datos este modelo de medición se crea para la dirección el primer gran usuario de estos proyectos no es el patronato ni es tu página web ni es el responsable del área de no sé cuántos todos ellos también pero el primero es quien toma las decisiones en la organización al menos de forma delegada luego ya le echarán si no toma las decisiones adecuadas pero quien toma las decisiones por lo tanto es el lugar más difícil si eres dirección exige registro no te puedes permitir montar un proyecto de este estilo y que el área de fisioterapia diga uy es que nosotros como vamos con todos los días con las manos manchadísimas y con guantes nosotros no registramos pues tomemos decisiones quitaros los guantes una hora al día y registrar datos registrarlos en una tablet que con los guantes sean táctiles y pueda hacerlo como queráis pero exijo registrar ahora bien tomo decisiones en base a eso si eres equipo técnico asegura el registro exige eficiencia y exige retorno y valor recordáis aquello de si no tienes la lista de beneficios que puede tener el que mete los datos no empieces pues esto si eres equipo técnico asegúrate que registras hazlo bien exige no perder más tiempo del que te perdías ayer o sea si me vas a cambiar la manera de hacerlo que sea más eficiente y que me das a cambio y finalmente si eres usuario usuario seguramente aquellos que no hemos tenido en cuenta las seis horas que llevamos o las cinco horas y media que llevamos las personas a las que atendéis exige respeto y derechos estamos hablando de mi información estamos hablando de que tú la registras de que tú tomas pero estás hablando de mi información de intervenciones sobre mí y mi entorno estamos hablando de exijo que todo este proceso garantice la protección y el respeto a esos datos y evidentemente que eso haga mucho más fácil mi intercambio cuando hablo de usuario hablo de usuario y familia y entorno podéis imaginar que eso me optimice el proceso porque si para que tú registres la carga del registro de la información va para mí tenemos un problema y esto es muy rebante y aquí me quería no lo he puesto en el powerpoint porque es algo que me ha surgido en dos días recordáis ese club de fútbol que ese club de fútbol de que os hablaba antes de mi peque y os he dicho que había 300 familias bien se fusiona integra a otro club del barrio con nueve equipos más es fútbol sala 100 participantes más ¿en qué ha impactado eso en el CRM? pues que en una reunión del viernes pasado le tengamos que dar la vuelta a todo por decir ¿cómo se daba de alta hoy un nuevo jugador jugadora en nuestro club? le damos un papel en blanco escribía los datos se lo damos en un entreno claro aquí estamos hablando de una pista de fútbol sala le damos un papelito y completaba los datos como cada año la gente sube de equipo pasa de equipo entradas nuevas los chavalitos de la escuela y total 20 por 20 registros nuevos lo hacíamos en papel y los picábamos a mano ¿cuál es el reto de este año? que vamos corriendo porque dentro de tres semanas tiene que estar montado tener un formulario para que la gente pique sus datos y me suba la foto el DNI la tarjeta sanitaria y todos los datos de contacto y los datos de la cuenta bancaria etcétera cada uno en su formulario ¿estoy trasladando el peso del registro a las familias? no le estoy diciendo házmelo en un entorno online y tendremos en cuenta la brecha digital es decir le diremos si alguien no puede que lo haga en papel va a perder el mismo tiempo en escribirlo en un papel en blanco que en ponerlo en un formulario estamos hartísimas todas de rellenar formularios pero si yo consigo que el 80% de esos 100 registros vayan directamente al CRM si consigo que Marisa San Blas esté directamente en el CRM porque haya metido ya su dato y no yo en un papel en blanco mi nivel de optimización del inicio de temporada va a ser espectacularmente diferente por lo tanto yo no le estoy trasladando a los usuarios que me hagan mi proceso estoy optimizando el proceso global de la organización trasladando al usuario otra manera de registrar información que en este caso no le va a ser perjudicial al contrario si habéis registrado y algunas lo habréis hecho NIFs y números de IVAN sabréis la cantidad de veces que el 6 es un 5 que el 7 es un 1 que el 0 es una O y que todos esos errores van aquí bueno pues picado en un formulario eso pasa mucho bien ya está en esta transpa como la tenéis puesta ahí encontré el otro día en LinkedIn y no encontré la autora autor o autora y eso me sabe mal pero encontré esta tablita 30 ideas para comunicar información combina gráficos con formas manda gris los gráficos los datos que son poco relevantes transmite mensajes claros usa imágenes haz degradados que contrasten bien bueno una serie de ideas que si alguna vez os metéis en este procesito mira ahí están como lo encontré me pareció interesante y después esto ya es una reflexión un poco anecdótica si vais a vender internamente en vuestra organización que es necesario medir no lo hagáis por favor con un documento Word de 93 páginas camelad a vuestra organización de la misma forma que creéis que los datos os van a permitir trabajar a vosotras contad historias con los datos este esquema que habéis visto aquí que pone Joel Artigas pero que ha aparecido 150.000 veces en cualquier red social estas piezas de Lego al final es un poco eso datos base de datos análisis visualizar contar historias si internamente en la organización tenéis que vender la necesidad de hacer esto crear un gráfico hacer una estructura de KPIs ponérselo adelante y cuando la gente diga yo quiero eso decir pues ahora no podemos entonces vamos otra vez al inicio y ahora os lanzo el documento de 90 páginas ¿vale? venga momentito de dudas de valoraciones de aportaciones dejo de compartir ah mira intégranos mira perfecto hay algunas preguntitas ya que ganas tenéis de fiesta ya está venga voy a por las preguntitas que tenéis aquí en el foro de todas formas las leo las trato de responder pero luego como hacíamos os desmuteáis lo preguntamos y el diálogo directo pero bueno más integra no es un CRM ventajas e inconvenientes mirad más integra es una aplicación de las que yo he puesto en un bloque que se llama específico más integra te permite el registro de intervenciones el registro y tal mi experiencia y os digo hace tres semanas escasamente estuve en una demo detalladísima de para vincular siete usuarios técnicos siete personas del equipo técnico a más integra tienes que hacerla una a una por ejemplo no puedes hacer grupos de usuarios para vincular para crear una intervención tienes que darle menos de diez pasos pero es que lo vi o sea me hicieron una demo diferencias entre lo que yo he hablado CRM y lo que sería más integra más integra es una aplicación especialista que te permite responder a la gestión de un ámbito concreto que puede ser muy amplio en tu organización y por tanto terriblemente útil pero si a más integra le dices que gestione los copagos si a más integra le dices que gestione el envío de boletines si a más integra le dices las dos únicas diferencias que veo yo de utilizar más integra un CRM una es esa dos la capacidad por lo que yo pude intuir que tienes de adaptar vistas y creación de campos en más integra en más integra y detrás 40, 50, 70, 80 clientes me da igual organizaciones pero tú necesitas el dato de si saben nadar o no la facilidad que te da a ti el poder dar de alta usuarios roles grupos etcétera etcétera normalmente un CRM la tiene más integra no se la vi pero insisto que conceptualmente más allá de las herramientas en concreto conceptualmente más integra es una solución especialista igual que Algalia tiene una aplicación para gestión de residencias o no sé o Aigerus tiene una aplicación para gestión y es evidente que en vuestro sector encaja perfectísimamente más integra no hay ninguna duda que entre 53 Excel más integra más integra os hace estar a años luz de eso la cuestión es la capacidad de integrar y permitirme el juego de palabras integrar más integra con el resto de la organización por lo que os decía de la dificultad que hay en plena inclusión de separar la parte de captación de fondos comunicación eventos etcétera de la de más integra pero me parece una herramienta fantástica y si no no la pondría en la lista como una de las no muchas que hay en el sector además es código propietario esta aplicación no sé en qué momento estábamos hablando de esta Daniel esta aplicación te permitiría obtener de manera inmediata datos estadísticos así como gráficos si es que no sé a cuál te referías si a Sinergia Aida evidentemente si no lo has explicado perfectamente después así que no no hay ningún problema vale 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 he puesto el propio Sinergia el propio Sinergia tiene un módulo de reporting y de gráfico y tal pero me ha parecido que era más fácil explicarlo desde EDA y así que entiendo que ah mira por la hora es posible que fuera ahí en este momento ¿puedes dejar entrar otra vez a Patricia Fitt? bueno vale si me lo pedís así sala de espera voy voy a ver Patricia si es que se me han ido a ver cómo dejo entrar yo admitir Cristina admitir hola Patricia te voy a hacer hablar no no por favor vale ya está las acabo de acabo de admitir ya me disculparéis vale muy bien hombre TESAC que por cierto es una aplicación bastante árida pero no ofrece posibilidad de análisis de datos ¿qué aplicación podría facilitar el traslado de datos a otra aplicación tipo EDA? pues mira TESAC que es una aplicación que utiliza por ejemplo Proyecto Hombre Proyecto Hombre Valladolid Proyecto Hombre Baleares que son gente con las que estábamos ahora trabajando hace poco la explotación de datos la explotación de datos como os comentaba la mayoría de aplicaciones de datos que os he puesto allí son aplicaciones capaces de leer de incorporarse sobre cualquier otra aplicación por lo tanto tú podrías coger una aplicación tipo EDA tipo Dive tipo Tableau tipo Power BI cualquiera de estas podría acceder sobre cualquier otra aplicación para ello lógicamente igual que dos no se pelean si uno no quiere dos herramientas no se hablan si una de ellas no se deja partimos de la base de que ahí el TESAC tiene por detrás si no una base de datos abierta al menos una base de datos a la que te permite acceso un MySQL un SQL Server aunque sea un Access poder acceder entonces primera consideración puedes poner cualquier aplicación de reporting sobre cualquier otra aplicación y EDA puedes coger y pasar y conectarte a una base de datos concreta o hacer un procesito de migración que te lleve los datos la base de datos que hay detrás de EDA que también tiene una base de datos y a partir de ahí acceder y sincronizarla cada día incluso no poner caché que cada vez que entras se actualice el último dato ¿vale? podrías hacerlo la otra cuestión es que antes de empezar a sumar herramientas me quedo con la frase de bastante árida qué bonita palabra entonces luego cuando hablas en la intimidad cuando alguien te dice bastante árida y hablas en la intimidad ahí entonces ya nos desparrama lo que quiero decir con esto es que antes de ponerle parches y digo parches ponerle módulos adicionales a una aplicación que ya tengáis intentad valorar si la aplicación que tienes de base os pongo un ejemplo Access con Access se pueden hacer cosas Access tiene un acceso valorar también el juego de palabras a la base de datos de Access se puede acceder desde fuera desde herramientas de reporting desde aplicaciones bueno lo puedes tener en la nube Access lo puedes colgar en la nube por lo tanto puedes acceder desde un entorno online es decir puedes hacer con Access muchas cosas de las que puedes hacer con un CRM sí pero entonces ¿te vale la pena todo el esfuerzo alrededor? o lo primero que vale la pena es pensar si Access es la herramienta que debería tener no pues esa misma reflexión entonces TESAC más integra Aigerus la que queráis si ya no te resuelve de manera eficiente lo que haces ahora a lo mejor el planteamiento es sobre esa herramienta dicho lo cual si te resuelve sobre cualquier aplicación que tenga una base de datos detrás y todas estas de las que estamos hablando tienen una base detrás se puede llegar a montar una aplicación de reporting es muy evidente que Power BI que es una aplicación que además podéis tener casi gratuita porque creo que está dentro del paraguas del TEDxUp del proyecto Dono puedes contar con licencias de Power BI hombre pues Power BI se siente mucho más cómodo si lo que hay al otro lado es el entorno Microsoft por supuestísimo que sí y si te manejas bien en Excel manejarte en Power BI es una aplicación fantástica que además tiene un entorno en local que te puedes descargar y una licencia en local sin coste o sea que se pueden hacer muchas cosas ahora es tan importante o más ya por no desdecirme de las últimas cuatro horas y tres cuartos tan importante más es la base de datos unificada que hay al otro lado entonces que os pueda servir esa base de datos sí a partir de ahí ponerle cualquier aplicación venga micros abiertos tenemos aquí un cuartito de hora sabéis que a mí no me importa tampoco alargarme un poquito más pero a la una tendremos que hacer el cierre oficial del pantano va alguna duda más que tengáis por ahí alguien que se desmutee que dude que pregunte que valore que menos insultos cualquier valoración es interesante vaya el primer día mucho segundo día menos ahora nada esto ya no sé si es cansancio si es hemos visto que no tenemos nada que hacer lo tenéis todo resuelto no no hay dudas no hay valoraciones no hay más preguntas a partir de esto está por aquí la Juanjo bueno no no simplemente la duda es la de un poco es la de siempre es la de si esto o sea una base una base de datos única tener estos datos se centra en el usuario o en la persona pero para la gestión de proyectos quiero decir para un entorno colaborativo de gestión de proyectos para no tener que hacer dos cosas dos sistemas diferentes se podría tener todo en uno solo entonces no sé si me si si te has explicado perfectamente yo recomendaría a las organizaciones tener una aplicación base de datos única llamarle CRM llamarle como queráis pero tener una única para el registro de información es decir como base de mi negocio de mi actividad es esa aplicación pero yo siempre recomendaría contar con una aplicación de entorno colaborativo es decir para mí tener Microsoft Teams no es incompatible con tener Civi CRM porque las reuniones porque las porque las agendas porque el correo electrónico todo eso no lo vas a hacer además con la ventaja absoluta que tenemos de que si ahora trabajamos en la nube tú puedes tener un documento compartido desde el Teams y desde el CRM puedes tener un enlace al mismo documento de hecho podríamos tener algo como que desde Sinergia CRM tengo un enlace a un documento que está en Google Drive que también tengo enlazado desde el Microsoft Teams pues por qué no evidentemente si utiliza el Microsoft Teams es posible que utilice mejor el OneDrive o no o sea las aplicaciones más del entorno Microsoft pero estando en la nube todo se puede enlazar entonces sí os recomendaría que para el trabajo en equipo para el trabajo colaborativo para tener esta reunión no puede lanzarse desde un CRM ahora cuando tengas que registrar la labor que hace tu organización yo lo haría desde un entorno CRM entonces entonces a lo mejor compatibilizar Planner o no sé Trello alguno de esos tipos Matiz en los CRM todos los CRM tienes una gestión de tareas yo me refiero más a la gestión de la comunicación digamos del trabajo diario o sea yo tengo Trello con un compañero de trabajo porque nos va muy bien y para el roadmap de Sinergia pues tenemos ahí otro Trello yo la parte de tareas la pondría en el CRM ¿vale? pero 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 no no o sea para nada más simplemente porque muchas de esas tareas irán vinculadas a un proyecto a un programa a una persona a un usuario a un profesional entonces las tendría yo cuando me refería más a tener un entorno Teams un entorno Microsoft Teams es para eso para el de la agenda de él y la agenda de Irene saber que tenemos una reunión mañana y compartir que no sé cuántos y compartirles un documento y tal también Teams tiene una parte de tareas tiene una parte de tareas muy muy potente muy muy interesante pero bueno que en todo caso no es incompatible tener una base de datos única pero creo que espero estemos todas de acuerdo en que eso de trabajar con el Teams no está registrando una base de datos única nos está permitiendo trabajar a distancia y de manera colaborativa de la forma más ágil posible todo lo demás base de datos única en un entorno CRM digo CRM base de datos única por lo de no CRM que haga cosas no solo por ponerlo allí sino para poder trabajar con esto ay pues sí que te he respondido sobre lo del CRM y más Integra permíteme por favor decirte que justo antes de este momento lo he tratado de responder y por no alargar más la sesión me perdonarás como colgarán la sesión lo miras tres minutos antes cinco minutos antes de esto que estoy hablando he tratado de responder a lo del Integra y el CRM por no repetirlo a las otras personas que están aquí que están aquí conectadas venga alguna duda más algún comentario más la persona que estaba la persona que estaba con Civi ¿me escuchas Pedro? perfectamente Miriam dime hola nosotros somos los que hemos mandado el Civi CRM hombre vale lo iniciamos el año pasado pero está difícil está siendo difícil implementar su uso entre otras cosas porque hay resistencia a dejar de utilizar las herramientas que usábamos antes como son los Excel entonces es complicado que o sea que todo el mundo pues asuma ahora como herramienta esta eso es complicado y luego también nos ha resultado bastante complicado el tema de unificar terminología o sea tuvimos que hacer un documento de funcionalidades que nos tuvieron que adaptar bastantes campos y personalizarlos porque es complicado ¿no? porque utiliza una terminología que es diferente a la nuestra o sea cuando hablan de familias nosotros entendemos otra cosa y no es familia cuando hablan de actividades nosotros entendemos otra cosa y no son las actividades propias entonces ahí sí que nosotros vemos también cierta complicación os decía antes que es muy difícil montar una aplicación o sea que de los siete culpables de aquello que ponía John Gris de los siete culpables de experiencia seguramente no hay ninguno que sea único y es la suma de todo de que Cibi tiene determinadas limitaciones de la cultura de los usuarios y de tal a mí Cibi que me parece un proyecto maravilloso porque es un proyecto que crea la comunidad y que hace crecer la comunidad que es código abierto y todo eso tal tiene dos creo que dos limitaciones insisto que yo sería de las que sí o sí o sí creo que una entidad de este sector que quiera montar un CRM es una de las que tiene que mirar pero me da que ahora mismo tiene dos tipos de limitación uno es una aplicación que nace en un entorno que no tiene una personalización excesiva al entorno español al entorno Estado español y digo eso porque al final en un proyecto que es universal desde lo latinoamericano hasta lo francés influye en Cibi entonces ahí claro cuando ellos le hablan de membresías pues dices membresías cuando alguien le llama membresías esto no lo hizo esto no lo hizo aquí entonces habla de membresías lo que en otro sitio a lo mejor diríamos socios y usuarios y tal y cual eso que es simplemente una anécdota muy chorras porque se cambian membresías en un momento sí que es cierto que cuando dices tengo que hacer el 182 ya depende de que un proveedor de aquí haya hecho el 182 de cuando haces el fichero SEPA para el fichero SEPA para tal de que si lo quieres integrar con incorpora es decir que las evoluciones muy personalizadas muy potentes o te organizas y ese es el segundo problema Cibi en España no está organizado es decir ¿cuántas organizaciones conoces tú y hablas habitualmente que tengan Cibi? Empresas sí organizaciones como las nuestras muy pocas Cruz Roja creo que tiene Cruz Roja si no me equivoco claro pero al final llega un punto en el que el hecho de no estar organizados bajo un paraguas hace que nunca sumes uno más uno tres o sea el desarrollo que tengas que hacer o te lo haces tú y eso significa que tú puedas cargar con eso entonces bueno ahí ojalá hubiera un proveedor de hecho hay uno aquí en Barcelona no sé con quién trabajáis me da absolutamente igual no hace falta decir el nombre más que nada porque si hemos dicho que no con Ixian trabajamos con Ixian con Ixian perfecto pues estos son los buenos estos son los buenos o sea esta es la gente digo los buenos porque es la gente que en España hoy por hoy tiene más experiencia en la implantación de Cibi CRM pero qué ocurre que ellos son una empresa de gente argentina maravillosa que al final no organiza no desarrolla el CRM para las organizaciones no tiene una base social de organizaciones para las que desarrolle tiene clientes y evidentemente aprovecha las experiencias de uno para otro y cada vez sabe más y son muy buenos pero también trabajan para otras organizaciones que no son organizaciones del sector y para las que montan otro tipo de historia entonces yo creo que es ahora mismo un poco eso que habría desarrollos que ya deberíamos hacer y luego el tercer gran problema vosotros en vuestra organización tenéis a alguien que sea capaz de hacer esos cambios en Cibi no nos estamos pagando vale es una bolsa de horas que te ofrecen pagad siempre bolsa de horas está muy bien es lo que tenemos pero empoderaros internalizar conocimiento no vais a sobrevivir a montar un sistema casi ningún sistema sin que haya la posibilidad de que en tu propia organización lo podáis desarrollar deberías poder tener un voluntario que aprendiera Cibi y lo pudiera desarrollar y Cibi tiene esa capacidad es cierto que no es tan por ejemplo lo que habéis visto de sinergia de clic crea un campo pongo un campo lo pongo aquí tiene un puntito un poco más complicado pero se puede cualquier persona con una cierta habilidad que se haya peleado con access de manera habitual puede montar Cibi entonces hacen de caso para Cibi para Power BI o para EDA internalizad conocimiento invertid parte de vuestro tiempo en internalizar y en aprender porque el día que se han decidido a volverse a Argentina porque aquí estemos peor que allí ¿qué? ¿no? ¿qué? es infinitamente mejor eso que estar con una aplicación a medida infinitamente mejor o sea por favor no estoy ni comparándolo ni comparándolo de todas las organizaciones que están ahora mismo en esta sesión de las que me han informado y de las que sé algo sois los que mejor estáis con mucha diferencia porque hay gente que me ha dicho que tiene una aplicación a medida que les va fantástico ya pero es a medida ¿vale? entonces sois los que mejor estáis con mucha diferencia por tanto envidia del resto pero aún así aún así insisto creo que hay pasitos a dar para conseguirlo y no todo es la herramienta y no todo es el proveedor recordáis aquellas independencias ¿no? seguramente si hubierais reflexionado sobre esas independencias no porque las haya dicho yo pero seguramente algunas preguntas se harían hecho dudar de cómo abordamos el proyecto pero vamos que el problema es que no quieran registrar que todo esto muy bien muy jiji jaja el problema es que alguien en la organización va a tener que decir hola que he pensado que te interesaría no bueno pues he pensado que tienes que hacerlo porque quien paga soy yo entonces bueno queda feo queda horrible y tal pero la información no es de las personas la información es de las organizaciones y eso el que no lo tenga claro pues si no entra por voluntad entrará por obligatoriedad pero pero o sea una organización seáis vosotros sea quien sea no se puede permitir que sea el equipo el que no el que decida o alguien del equipo o parte del equipo el que decida no registrar pueden quejarse puede exigir lo habéis visto antes si eres equipo técnico garantiza que registras pero exige eficiencia y que se enfaden y que vengan a reuniones enfadadísimos y enfadadísimas porque están perdiendo el tiempo o que te digan no he podido atender más de 5 intervenciones porque tengo que registrarlas antes podía hacer 8 y la registraba igual ahora te espabilas me pones el Excel otra vez pero no no lo registramos porque yo estoy mejor con lo mío no no podemos permitirlo no digo no yo mi organización intentaría no permitirlo pero vamos esta es la idea ¿alguna otra cuestión que tengáis por ahí? ¿alguna otra duda? gracias por haceros visibles gracias a ti ¿alguna otra cuestión que tengáis por ahí? sí yo sí quería hacer un comentario si me lo permitís no por favor sí no te encuentro ah sí te tengo soy Santiago de Avante soy compañero de Miriam dale dale yo creo que Miriam ha comentado un par de cosas y lo dejo ahí también porque creo que es importante con cualquier aplicación de cualquier tipo un tema de mapeo de datos en el sentido de saber qué es lo que necesito y qué es lo que me dan para tratar por lo menos la misma con la misma nomenclatura y algo que es muy importante yo creo que en cualquier proceso informático que muchas veces nos damos cuenta también lo habéis comentado es la calidad de los datos si no metemos datos de calidad todo lo que hagamos no nos sirve para nada porque los resultados son malos entonces hay que mentalizarse mucho con el tema de la calidad de datos ya no solamente tener una base unificada sino una base unificada de calidad y yo creo que es una de las grandes claves ya no solo en eso sino en cualquier entorno para poder funcionar y te lo compro al 100% o sea que nada ni una coma añadiría además de la calidad la cantidad de los datos a veces pasamos de un extremo al otro pasamos del extremo de no registrar nada en cuanto nos pone una aplicación registrar todo nadie nadie de las que estamos en esta sesión ha comido bien en un buffet libre nadie nunca no se puede comer bien en un buffet libre es imposible es imposible estar delante de 27 primeros 27 segundos los postres entre los primeros y los segundos un tipo por ahí abajo haciendo parrilla de pescado otro haciendo parrilla de carne y de pronto te ves delante de un plato en el que acabas de mezclar ensaladilla rusa patatas con los datos cuando alguien nos dice pide vendrá el psicólogo o psicóloga y empezará a pedir cosas que nadie por respeto a su profesionalidad y a su capacidad le dirá esto a la organización le importa tres pepinos este es un dato que luego solo vamos a completar en el 0,2% de los registros de esta casa entonces un dato que esté completo en el 0,2% en todo caso ya haremos una subdivisión de ese bloque pero esto no es un KPI la organización no puede tener como un KPI si el otro día en fisioterapia fue la espalda a la derecha o a la izquierda no entonces simplemente por añadir lo que decía Santiago además de la calidad del dato ser conscientes de la cantidad de cuáles son los datos necesarios porque si tienes los necesarios lo harás bien o sea al final es un pez que se muerde la cola si los datos que rejoges dices estos son los que hemos consensuado que son los que necesitamos lo harás bien si a todo el mundo le hemos abierto la manga de pronto es no recogíamos nada y ahora para que me des tu Excel todo lo que tú tenías en el Excel va aquí ¿por qué? lo que tú tenías en un Excel a lo mejor hay una parte que tiene que seguir en un Excel o en un blog de notas para ti o en el entorno Teams o en un entorno privado que tienes pero no toda la organización que luego tenemos ¿recordáis la tablita de los 720 KPIs del primer día? pues eso pues eso no hay organización que sobreviva a 720 KPIs si no están absolutamente estructurados en niveles y que psicólogos tengan esos 23 KPIs que nadie más en el mundo les importa tres pepinos pero completamente de acuerdo Santiago además era aquello del si mierda in mierda out y eso es una evidencia por eso hay que campificar datos recordad ya casi estoy haciendo de abuelito cebolletas recordad aquello de campificar los datos el texto abierto no sirve para nada absolutamente salvo para el que lo escribió fechas en formato fechas tiempos en formato tiempo rangos en formato rangos y eso con los datos mínimos innecesarios hace que la gente registre más rápido pero registre adecuadamente porque sé que solo puede ser A B o C y cuando se ha hecho el mentímeter dos de las transparencias se pueden sacar conclusiones porque era un número de 0 a 10 o era marca 3 de hasta 6 niveles la última no porque era pon la palabra que te venga a la cabeza y si uno pone coordinación y otro pone coordinarse son palabras diferentes y no me parecerá como relevante tendré que hacer un proceso después de transformación pues eso registrar adecuadamente por favor os lo pido venga algún comentario más alguna cuestión más comparto por última vez mi pantalla es que ya que había hecho la transpa digo ponla vale nada que es duro que no yo entiendo que hay organizaciones que habéis venido a estas sesiones para desde el desconocimiento absoluto a lo mejor os ha sido demasiado duro habrá organizaciones que habéis venido desde un conocimiento de un proyecto avanzado y os habrá resultado demasiado trivial pero no hay término medio he intentado encontrar los dos un poquito desde cosas un poquito más avanzadas hasta cosas un poquito más básicas pero nada agradeceros enormemente o sea tener antes había 60 personas 670 conectadas el otro día había 80 no me fijo en todo momento pero bueno una cantidad de personas atendiendo ahí al otro lado con distintos perfiles algunas que les habrá sonado una parte a serbo croata o a ucraniano pero bueno espero que hayáis podido tener un aprovechamiento un cierto aprovechamiento intuyo que os harán os pedirán una valoración espero que sí sea con mentímeter o sea con lo que sea que midan que midan que plena inclusión mida me tenéis a vuestra disposición tanto evidentemente en el en el Moodle que está a disposición del curso pero siempre me encontraréis por ahí por Linkedin y si no pues tenéis mi mi correo encantado en la medida de lo posible si tenéis alguna duda si tenéis algún comentario pues intentar resolveroslo las más tímidas las que por aquí no habéis salido pero tengo una pregunta encantado y hay algunas 13 de las entidades que estaban inscritas en un bloque están inscritas también en la de medición del tiempo siento comunicaros que también voy a ser yo en la de gestión del tiempo vale entonces hay otro bloque dentro de me parece que tres semanas o cuatro si estáis ahí apuntadas voy a ser yo espero que no seáis vosotras y que cambien las caras y así no me tengáis que aguantar todo el tiempo muchas de las cosas que hemos dicho aquí podéis imaginar van a ir relacionadas es decir gestionar el tiempo adecuadamente en las organizaciones las ineficiencias ha salido la palabra ineficiencia en estas seis horas 27 veces por lo tanto va a tener que ver con la gestión del tiempo la tecnología pero bueno pondremos otras herramientas y otras series de historias y algunas de vosotras no sé quién y entiendo que todavía no están y definidos y tal pues bueno nos veremos no conmigo seguramente sino con parte del equipo de Sinergia TIC porque son procesos en paralelo y no desgraciadamente no puedo asumirlos todos que ya me gustaría pues bueno con el resto de profesionales del equipo de Sinergia TIC que ya veréis que son tan o más capacitados que yo pues bueno haremos un acompañamiento en el último trimestre algunas de vosotras para hablar en concreto de vuestra situación y bueno ya no hablar de cosas genéricas sino de cosas un poquito más más concretas si pues nada deja de compartir gracias a todas un placer espero encontrarnos por el camino espero que os haya servido y nada nos encontramos en unas semanas las que estéis y las que no chao un placer muchas gracias por todo gracias a vosotras hasta luego muchísimas gracias hasta luego hasta otra muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta otra muchas gracias saludos muchas gracias gracias ding 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 gracias 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 por ver el video.